¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? Bienvenidos a un nuevo programa del Movidas. Hoy Euromovidas Live, hoy Extracto de Directo, hoy estamos haciendo la grabación en directo con la gente en Twitch y ya sabéis que a nosotros esto nos gusta mucho, que es que rompamos un poquito las paredes entre el Twitch, el Spotify y el YouTube. Pero bueno, la ocasión lo merece y como ya sabéis, pues bueno, el sábado se presentaron los 16 nombres del Venedor Fest 2024 que acabáis de ver en el vídeo, que es el clásico vídeo de Arilleo que hacemos nosotros como equipo del Movidas y lo que vamos a hacer es analizar los nombres poco a poco, poco a poco, poco a poco, que tenemos bastante rato todavía hasta que esto va a ser lo que dure, lo que dure dura y ya está. Y vamos a dedicarle el tiempo que haya que dedicarle a hablar de los 16 artistas de este año del Venedor Fest que para algo están y para algo vamos a estar con ellos pues de aquí hasta febrero y con uno de ellos o con una de ellas o con varios de ellos o con varios de ellas hasta mayo. Así que vamos a dedicarle a ti en pecito. Es que se jubiles también. Por favor, débil a Susana, madre mía. En fin, me acompañan, como ya sabéis, Álvaro Escalante, Juan Mateo... Una hora, una hora. No, a ti no te... Álvaro Escalante, me debes horas. Me debes horas. No. Me debes mucho tiempo, así que vas a hacer lo que... Ya el contrato yo me lo salto. Juan Mateo, María Eferrodes, Susana Bailén y la gripe que lleva encima y Johnny Peon. Esperamos incorporar a más gente a esta tertulieta a lo largo de la tarde. Pero bueno, además hay una herramienta en este episodio de hoy. Hay una herramienta que vosotros no conocéis. Que es el Raidómetro. En honor a nuestro queridísimo amigo David Martínez Raiden que ha hecho hype durante toda esta fase de pretemporada con los nombres. Que si la lista es buenísima, que si la lista es espectacular, que si la lista... Vaya, la lista es... La lista la ha configurado Jesucristo, que se ha bajado del cielo y ha configurado la lista. Y todo es maravilloso y espectacular. Entonces, ¿qué hemos creado? El Raidómetro. ¿Qué es el Raidómetro? Pues básicamente, si Dryland está en el de este... Por favor, Dryland, pronúnciate. Si no estás, pues lo tendremos que hacer de otra manera. No sé cómo lo vamos a hacer. Haremos encuestitas para preguntaros cómo de hype... Pues os genera a vosotros, a la gente que estáis ahí, los nombres que han salido de este año del Benidorm Fest 2024. ¿Por qué? Porque queremos saberlo. Pero preguntaros, ¿me gusta? Sí y no. Pues la verdad es que no tiene muchas gracias. Así que lo que vamos a hacer es homenajear a nuestro amigo David Martínez. Con eso. Con el Raidómetro. La verdad. En fin. Pero bueno, iremos poco a poco. Vamos a ir sacando cada uno de ellos poquito a poquito. Pero bueno, por repasar la lista de pe a pa, que yo creo que es una lectura obligatoria que hay que hacer en estos menesteres. Abre la lista por orden alfabético. Almacor, que no Almacor, que me he tirado, confundiéndome y equivocándome, diciendo Almacor durante todo el tiempo. Y Almacor suena a supermercado. Sí. Suena a supermercado. O a detergente. O no a medicamentos. No, y lo mejor de todo es que el vídeo que habéis visto tuvo una versión previa, un borrador. Y en lugar de Almacor ponía Almerca. Ah, bueno. Sí. Ponía Almerca. De hecho, te lo dije yo. Te lo dije yo. Te lo dijiste tú. Y, pues bueno, en fin, pues me equivoqué. Y la verdad que es una cosa que, la verdad, yo lo admito. Porque a veces mi memoria no da para tanto. En fin, Almacor, Angie Fernández, de las Angie Fernández de toda la vida. Está también en el Benidorme 2024. De la Cruz. Jorge González. ¡Oh! Yogo. Ojo, cuidado. Yogo, como él mismo, se ha reconocido. Yogo, se ha identificado. Se lo dije y se ha presentado. Ya lo sabe. Ya la opción la tiene sobre la mesa. Ahora mismo Yogo es Canon en la realidad del mundo de Eurovisión. Ese nombre es ahora Canon. Así que si aparecen los rótulos Yogo en lugar de Jorge González, pues bueno. Pues un punto que nos anotamos. De nada. De nada el equipo de marketing. Lérica, de los cuales uno de los dos es el hermano de Abraham Mateo. Por quien no lo sepa, que se habrá dicho hasta la saciedad, pero bueno. En fin, Mundo Juan y Medio siempre presente. Mantra, María Pelae, Madre Pelae, está también, Madre Pelae, una de las 400 madres que tenemos ya. Marlena, Miss Cafeína, Nebulosa, la otra madre de la edición, pero madre, 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 madrísima. Noan está también, Quique Quizá, no, Quique Quizá, no, Quique Quizá, no, Quique Niza. Quique Quizá está, no, el Quique, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Quique Maybe, eh. Quique Maybe, Quique, Quique Niza fue una persona que provocó que Susana Bailén en un principio pensara que era otro Quique González, porque el nombre de este chiquito es Quique González, y ella pensaba que era el Quique González cantautor. Y entonces, pues claro. Te iba a decir una cosa, pero mejor me callo. Y tú te decepcionaste mucho, porque claro, tú ya tenías en tu mente montado el Kaikigi Team, y porque ya le habías renombrado a Quique González como Kaikigi. Yo ya tenía toda la campaña montada para conseguir que Quique González, Quique González el señor que cumple 25 años en la música, fuese Eurovisión y no... Y hay que decir, por cierto, que tenías incluso el emoji decidido, tú lo tenías todo ya con Quique González, con Kaikigi, con Kaikigi. Kaikigi, Kaikigi, porque había que hacer un rebranding para impactar al público europeo. Y no solo eso, sino que si habéis escuchado el episodio 5x08, no, 5x08 va a ser este, el 5x05 del Movidas de esta temporada, que fue en el que hablábamos de las filtraciones, dice Susana en un momento, a mí esta persona me ha vendido mucho humo. Ese humo, ese humo fue. Era ese el humo al que... Le prometieron a Quique González. Le sabe a humo, le sabe a humo. Los cigarrillos que yo me fumo. Eso. Pero, bueno, pues está Quique Niza, que la verdad fue muy majo y nos atendió. Y era de esos nombres que no teníamos ubicados hasta el mismo sábado. Como tampoco fue el nombre de Ruse Padros, que fue el último que ya descubrimos, aparte de las filtraciones que hubo, y que fue el último al que la madre de Nebulosa, pues decidió seguir en Instagram, porque, no sé si os fijaste, fue Nebulosa la que decidió rematar las filtraciones del sábado, siguiendo a todos en Instagram, la misma mañana de que se fueran a presentar los nombres. Una cosa así como poco sutil, ¿no? Pero, María... A ver, que yo no lo veo mal. Ya, ya. Ah, pero tiene que saber en qué mundo se estaba metiendo. Pero es que ya... Y nos llevamos a enterar. Claro, claro. Claro. Estamos enfermos y nos llevamos a enterar. Pero es que, a ver, vosotros pensad... No lo tiene, eh. Luego lo hablaremos, pero pensad que la experiencia de Eurovisi de Nebulosa es una voz chepersa marino. ¿Cómo van a saber ellos que se están metiendo en un mundo de dementes? Esa es la cosa que yo me pregunto. Pues deberían haberlo sabido justo en ese preciso momento, pero bueno, ellos habrán... Da igual, ellos estaban felices de estar ahí y no me le preguntes por qué. Como diría Rosa López. Sofía Col, también está en el venido de FED 2024. San Pedro o Saint Pedro, que yo tenía puesto San Pedro. Pero a mí en la presentación dijeron Saint Pedro y yo ya estoy despistadísimo. Que, por cierto, hoy Luis Mesa Cabello no está aquí con nosotros. No es porque haya sido un resting piece, sino porque esta noche hay un evento de los Grammy latinos en Sevilla. Y él está esta semana en Sevilla, que por fin ha bajado a ver a su familia y a ser un poquito feliz. Entonces, pues se ha quedado allí y esta noche va a haber lo que hagan con San Pedro y otros artistas en ese showcase en el que va a estar Luis Mesa Cabello. Y Yolisa cierra la lista de participantes del Benidorm Fest 2024. Yolisa, que estuvo el año pasado en Amazing Duos, como decimos en esta casa, con Soles Jiménez. Es decir, eso estaba predestinado a que fuera la persona de Duos Increíbles que estuviera en el Benidorm Fest. Porque ya sabéis que en esta casa y en Eurovisión en España le tenemos un cariño tremendo a Soles Jiménez. Sobre todo después de que eligiera Lo Bailao. Que le quiten Lo Bailao de Lucía Pérez. Que a mí me parece que es la mejor decisión que nadie ha tomado en el mundo de Eurovisión en España. Y lo he dicho muchas veces, pero bueno. Sí. Gracias, Boris. Oye, es lo que debes ser, ¿verdad? No, Dios dijo que yo recuerdo perfectamente a Boris diciendo que eso iba a ser un éxito en Europa. Lo recuerdo perfectamente. Tengo que recordar que fue uno de los mejores televotos de España durante la década pasada. A él se refería, precisamente. Es decir, fue un éxito. Otra cosa fue que luego el jurado decidiera tanquear a la pobre de Lucía Pérez, ¿verdad? Sí. Uy, cuánta gente de repente. Ya, ya, como que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carlos Pacheco! ¡Carlos Pecharroma! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdón por el retraso y por llegar tarde. La verdad. La verdad. Madre mía, de verdad. Por favor. Así nos... ¿Qué... ¿De qué estabas hablando ahora mismo? Hemos hecho un repaso rápido hasta que tú llegaras. Ah, fenómeno. ¿Por qué? Porque he decidido creer en ti, cuidarte y ser feliz para que todos podamos hablar y a falta de que llegue Dani Fernández, que ya... Bueno, es decir, esto hoy está repleto de gente. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a... Esto parece una reunión de equipo de... No sé. De principio de temporada en el que yo amenazo con echar a gente. Literal. En fin, chavales, ¿qué vamos a hacer? Un poquito de repaso, por cierto. Voy viendo un poquito de comentarios que habéis dejado. María, ¿haces tú de portavoz de la audiencia o qué? Venga, voy a portavoz de la audiencia. Venga, arráncate. Es donde nos hemos quedado antes. Mira, acaba de llegar Dryland. Ojo, ¿eh? Ojo. Dryland, pues por favor, cuando puedas, te voy a mandar por privado las categorías de las encuestas del raidómetro y los vamos arrancando en cuanto empecemos a hablar de Almacor. ¿Te parece? Lo veis bien, ¿verdad? Yo sé que sí. Y si no os parece bien, me da igual. La verdad. Que, en fin, a lo que íbamos con este tema. Que, María, lectura de comentarios, por favor. Quiero destacar un comentario de José. Me pone Almacor, al pilpil. La verdad es que suena a plato que te puede servir en nuestra playa. Me ha hecho risa. Carlos dice que suena Almacor a temazos y éxito. Veremos a ver. Que me están deseando ver la entrevista con Almacor. Yo también estoy deseando que eso sea que ocurra. Vamos. Bueno, obviamente, la comentadita de Nebulosa la Moche. La Moche es bastante demente. Efectivamente, por eso solo vemos gente con un poco de cerebro, que soy yo. La que ve San Marino. Dice Eva, como hubiese sido todas las audiciones de la Moche, y no sé cuánta gente debe seguir. Debe seguir en este mundo, digo yo. ¿Era en el año pasado? Fue en el año pasado o en el anterior. El pasado, yo creo. El año pasado, sí. Porque ya era en el teatro decente, no en el otro. Era en un teatro así como decentito. No, porque fue el mismo en que se presentó Vero Ote. Es que había dos teatros. Y el año pasado, entonces. Había uno que hacía solo audiciones y luego el que tenía el suelo ese de madera. En el nuevo... Ferran Fava, fue Vero, fue esta gente. Y la semi y la final en el Titano. Una pregunta, Carlos Pecharromán. ¿Con qué micrófono estás metido? Que se te escucha un poco enlatadito. Estáis hoy Juan Mateo y tú un poquito enlatados, ¿eh? Con este, ¿eh? ¿No se oye con este? Sí, pues se te escucha hoy más en la toqueta. Estaba igual dando aquí el cuello de la camisa. Que no, yo solo quiero decir a la gente que dice lo de que quiere ver las entrevistas que sepan que no son entrevistas como tal. Porque no íbamos a publicar entrevistas de 20 segundos. Que es una charlita. Hay charleta y tertulieta. Uy, que tiro el micrófono. Hay charleta y tertulieta con ellos. Le hemos pedido hacer... Hemos hecho un pequeño jueguito con el lema de este año nuestro. Con el supermarcados. Y lo iréis teniendo a lo largo de esta semana. Pudimos tener un ratito más largo a María Pela y a Miss Cafeína. Que con ellos sí que tenemos la entrevista un poquito aparte. Aunque os avisamos. Somos nosotros. No hemos hecho preguntas de... Bueno, tu canción cómo va a ser. Bueno, la puesta... Es decir, tenemos por delante dos meses hasta que... Para poder ir hablando de esas cosas. Ya sabéis cómo van las cosas en mi vida. Hemos preguntado por todo menos por ese tipo de cosas. Y además ya hemos ido hablando también hablando. Y este es un guiño guiño. Porque sabemos que este es el típico programa que sale la gente de los equipos de los artistas. Para ir cerrando... Ir cerrando las entrevistitas. Pero eso es lo... En nuestro caso. Cuando tengamos las canciones, por favor. Que podamos hacer la entrevista en profundidad. Hablando de... El talento y el arte de la gente en España. Que es lo que a nosotros nos gusta. Ole. Eso. Y yo le he mandado a Dryland eso. Yo espero ya que Dryland me diga. Y por último. Mañana tendréis el primero de los vídeos. El siguiente lo tendréis el miércoles. El siguiente lo tendréis el jueves. Y el último lo tendréis el viernes. Y a lo largo de esta semana, además, vamos a grabar el top del Junior. Que nos vamos a rajar de arriba a abajo los unos a los otros. Pero bueno. Esa es de Juan Mateo. Pero sí. Además, no solo yo a gente. Hay más gente a otra gente. Yo creo que me van a rajar a mí y ya está. No, no. En fin. Que un segundito voy a colocar una cosita en el... ¿Cómo se hace esto? En el layout. Y cuando me digáis... Dryland, por favor, coméntame en el chat que estás ya preparado, por favor. No me estás diciendo nada. Me estoy sintiendo... Me siento abandonado por parte de mi compañera ahora mismo. Te está haciendo el vacío. Me está haciendo el vacío. Pero por completo, la verdad. En fin. Que vamos a arrancar con el análisis de los artistas desde el Benidorm FED 2024. Y el primero de ellos... Ah, es que tengo que iniciar el Discord. Perfecto. Yo te aviso cuando ya que inicia los dryland. El primero de los artistas del Benidorm FED 2024, por orden alfabético, es Almacor. Que bueno, Susana está ahora mismo tremendamente feliz. Porque ¿de dónde es Susana? No es de Elche. Ojo, cuidado. Es de Villena. Que está nada al laico de Elche. Y tú tenías algo que comentar al respecto de eso. ¿Qué quieres que comente al respecto de eso? Que Villena... Que viva el río Vinalopo. Tengo que recomendarle a Susi que vea, cuando terminemos de hacer el directo, el vídeo que ha hecho Elio para sus redes. Ya lo he visto. Y claro, como salen todos diciendo, Alicante, Villena, Alicante, Alicante. Pues claro, Susana le va a dar un día feliz fuerte. Es que hay algún que no hay otra persona más de la comunidad valenciana y Modersana, pues no puede. Y son todo fantasía. O sea, es que me parece increíble que tres de las personas más fantásticas de este festival sean de la provincia. Ojo, a ver, la verdad es que, teniendo en cuenta un poco cómo es el tema del Benidorm Fest, que lo ganó el año pasado una persona de Elche. Y encima, y ya no es eso, es que encima en la primera edición fueron, también estuvieron los Barry Brava, que también son de aquí. O sea, es que es todo maravilloso. Que, a ver, Susana, que tú con los Barry Brava tienes historia. Hay mucha historia ahí, sí. Es decir, que tú fuiste la persona que consiguió que tuviéramos la entrevista con los Barry Brava a través de la Fantástica Selma. Que bueno, ya de eso hablaremos después cuando hablemos de mi cafeína. Pero bueno. En fin, Almacor, que la verdad es que lo que hace, un poco porque tengáis cosas de referencia, la canción así principal, que es Pop Tech, si no me equivoco en el nombre de la canción. Voy a hablar mucho de memoria en este episodio, que creo que es la que todos tenemos un poquito encima de la cabeza. Al final extra, el rollo urbano al Benidorm Fest, una cosa que en los últimos años hemos dicho que hacía falta y que veremos con algunos de los perfiles de este año. Y además estuvo nominado, si no me equivoco, como Artista Revelación en los últimos premios de los 40 principales. Suena en los 40 Urban, hasta donde tengo un poquito entendido. Y la verdad es que tiene una cosa incluso más curiosa todavía que eso, que es que ha compuesto para el letra Lamborghini. Es decir, yo iba a decir en su momento, cuando me puse a ver los perfiles, digo yo, hombre, el perfil de Almacor de cara al Benidorm Fest es muy como todos los artistas estos urbanos que entran en Sanremo. Pues claro, que ya esto ha sido cruzar el puente del tirón. Ha sido el puente, cruzarlo a velocidad por 7. Y no es solo que la haya compuesto, es que tendrán algo de relación. Porque yo hoy entré al perfil de Almacor, en Instagram veo una foto celebrando el cumple y el comentario de letra feliz cumple. Y yo, ah, bueno. Y ellos se llevan estupend. Es decir, el letra Lamborghini en el Benidorm Fest 2025, eh. ¿Por qué no? ¡Ojo! O en el 2020. O en la zona del 2024, eso podría ser también. Por supuesto. Está acompañando a su amigo. Hombre, música de restos compare, verás. Es decir, Carlos Pecha Román sería feliz. Carlos Pecha Román sería una persona feliz. Yo mucho, mucho, muchísimo. Bueno, es que luego hay que tener en cuenta que Troyes Iván ha cogido un fragmento de música de restos compare para las canciones de su último tiempo. Es que aquí ya es una consecución de historias que... Y colaborando con Guitar Rica, o sea, Troyes Iván también se puede venir un día a diestos a cantar en un intervalo. Sí, sí. Es decir, ahora vamos a hacer los seis grados de separación entre Almacor y Barack Obama. Tampoco hace falta, verás. No, pero Almacor, que lo leían en la web de televisión española, aparte de todo esto de componer para letra de uno y otro, ya colaboró con Henry Méndez, con Chimbala Chimbala, no sé cómo se dice. Y dices tú, bueno, para ser artista revelación, que tampoco es que ahora mismo, no creo yo que la gente, los eurofans, lo conociesen muchísimos, es tú. Bueno, ya tiene ahí sus colaboraciones con gente un poquitín más conocida. Pues a mí es una cosa que me llamó la atención, y luego me llamó la atención de que el tío es lo más humano del mundo. Es como Chenoa, humano 100%, que por cierto es de aquí, dejada, de verdad, dejada de preguntar a Chenoa por mi pal. Eso primero... Creo que eso, en las bases del Venido Fest, se especifica que tienen que ser humanos. Hombre, a ver, porque una IA todavía no, todavía no, porque además Spotify te debería de borrar. Por cierto, Raidómetro, ¿cuál es el nivel de hype con Almacor? Ahora vemos un poco las respuestas que nos vais dando. Álvaro Escalante, ¿no te has pronunciado sobre este chiquito para nada? Pues he escuchado la canción esta, no es mi estilo de música favorita, pero está bastante guay. No estoy ahí como el resto del equipo, que está tirando cohetes, pero a mí no me sobra. O sea, y supongo que lo que haga, si va por el estilo, no va a ser mi favorita, pero me va a gustar y la voy a escuchar. Y eso está bien, porque me abre la mente y me abre los gustos. Hombre, abre tu mente, es una cosa que sepa que hacer, lo dice Merche. Y todo está en tu mente. También, bueno, eso ya... También, también. Bueno, gracias. Por cierto, para que sepáis, las opciones que tiene la gente para votar ahora mismo en el Raidómetro son Ni idea, pero ganamos, es decir, que la canción, el nivel de hype por las nubes, pásame el Dropbox ya, que es en plan del nivel... Está altito, en plan de ya pensar que vamos a ganar el Benidorm Fest o Eurovisión. Si se filtra, no digo que no, que es en plan de un hype, pues, moderado. Y ya saldrá el 14 de diciembre, que es, pues mira, pues mucho hype no tengo, la verdad. No pasa nada. Es que los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo. La verdad, es una cosa que tiene que quedar medianamente clara. María, comentarios de la gente. Comentarios de la gente, a ver. Me has pillado con los comentarios de la gente. Poptech es droga, estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Primer comentario hay que poner un pitido. La he escuchado como cinco veces ya, de verdad. Solo, solo cinco. Es un vicio, no sé, ya. 14 yo en menos de una hora. Que me he repartido con esa, con la velae. Claro, yo en mi gimnasio, Poptech en todos mis ejercicios, salvo un momento que ha sonado en la putuquita. Hombre. Ole, ole. Joder. Pero me ha gustado la combinación, oye, de canciones, de dos canciones que he escuchado. Vamos a ver, la combinación de putuquita. No, luego cuando me he puesto en la elíptica, que ya es más relajado, me he puesto canciones de Yolisa, que bueno, luego llegaremos y me encanta. Pues muy bien, pues es otra opción que hay, la verdad. Son dos opciones, cada una en lo suyo. En un límite. Dice Rosa de Vestuario que Poptech llegó ayer a los 12k en Spotify. O sea, ha olvidado de pegar bastante tirón, no sé cuánto llevaba antes del sábado, la verdad. Pero bueno, pues en tirón ahí, la verdad. Pero que llegó a los 12k o ayer hizo 12k? Porque son dos cosas distintas. No, que ayer hizo, creo. Hizo 12k, ayer. Ah, pues entonces ya eso es cositas. Y tiene 30.000, pues. Madre. Fíjate. Dice Eva que solo quiere que se ponga a correr en cinta. Que no le pase lo que haya sucedido en alguna otra ocasión. No vamos a decir el nombre de la persona. Pero, que eso, que se ponga a las pilas, por lo visto en directo. Yo lo he visto en directo y bien. No depende tampoco mucho de la autotune. No me pareció... La gente dice que lleva autotune en directo. Pero yo os digo que no es autotune, que es el acento de Villena. Es el acento villanero. Pero como es eso, Susana. Que el acento villanero, pues, bueno, ya lo habéis oído a este niño. Es un acento peculiar. Este niño es maravilloso. Es maravilloso. Para mí, es mi persona favorita. Y lo conocí el sábado. Ah, muy bien, oye. También te digo. Y ya es mi persona favorita. Una velocidad de aprecio a la gente, pues, tremenda. Dice Viewerside que me voy a llevar la misma hostia que Confusa Nocta cuando llegue el directo. Pero estoy en el barquito de Almacor. Yo, en general, es que no he entrado a profundidad todavía en el tema de los directos de la gente. La cosa es que esto al final no deja de ser una primera impresión de los artistas. Y ahora va a tocar hacer el deep dive. En plan de tiqui, 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 al fondo hirviendo con cada uno de ellos. Por cierto, 56% ni idea, pero ganamos. La gente con el raidómetro de Almacor por las nubes, eh. Que además yo creo que... Hasta Almacor en el público. Sí, yo creo que es de los perfiles que más han llamado la atención a la gente en general. Y sobre todo porque yo creo que al final, mira, una cosa que sí que hemos dicho de los últimos años del Benidorm Fest es el hecho de que necesita ser reflejo de la industria musical española. Y la industria musical española, tanto en el mainstream como en la parte más alternativa, la parte del urbano ha crecido mucho, mucho, mucho en los últimos años. Entonces, no tener perfiles urbanos era al final rechazar una parte muy potente del mercado de este país. Entonces ya al final como que hacen ese mestizaje perfecto, esa intersección que creo que le queda guay, le queda del carajo. Y luego diré otra cosa. Alguien lo ha dicho, creo que ha sido Rosa de vestuario en el chat. Es nuestro Caria. El otro día lo pensé. Uy, sí. Y volvemos, no es una comparativa de la música y tal, en plan del tema del carisma que tiene este chiquito. Es el carisma, exacto. Es un nene ultra carismático. Y eso hace... Carismático pero natural, no nada forzado. ¡Hombre! ¡Dani Fernández ha aparecido! Un minuto, por favor. Un aplauso para Dani Fernández. Que ha decidido congraciarnos con su presencia por primera vez en esta temporada en persona. Y no se le escucha. Y no se le escucha. Que es una tónica habitual en este programa también. Dani Fernández está redescubriendo el mundo del podcasting ahora mismo. Está ahí apretando botones. La máquina del misterio. Está ahí dándole... Tanto tiempo lo que hace que no viene, que... Se le ha olvidado lo que es grabar y todo. No, porque... ¿Sabéis qué pasa? Que me han pegado un micro nuevo y tenía que darle al botón simplemente. ¡Ah, muy bien! La fila. Madre mía. Lo primero, Dani Fernández. ¿Cómo estás, chiquillo? Bien, entero. Te echamos de menos. Tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, eso dices. ¿Cómo que eso digo? ¿Es la realidad? Chiquillo, de verdad. Mira, no se puede ser así. En fin. En primer orden de cosas. Lista del Benidorme de 2024. ¿Qué te parece así en líneas generales? Bueno, pues entre artistas que ya teníamos un poco, iba a decir, en el olvido, pero estaban muy presentes en el Movidas, en nuestro foro interno. Sí. Y que sorprendentemente han aparecido, han regresado a nuestras vidas. Me ha sorprendido bastante la presencia de Jorge González, de Angie incluso. Y había otros artistas que sí que tenía más o menos en el radar y había escuchado algo de ellos, pero... y de otros que no conozco y que, bueno, pues tendré un mes para intentar escuchar algo de ellos, para ponerme al día, para generar un poco de expectativas, pero yo en ese aspecto no es que sea escéptico, pero prefiero esperar a los temas. Obviamente hasta tener un... una base, un criterio para poder juzgar. Obviamente no... no soy tan atrevido, ni conozco el mundo y la industria musical española tanto como para lanzarme al barro, como se suele hacer en el fando. Y una pregunta importante, que estábamos con el nombre de Almacor. ¿Tú con Almacor qué tal? ¿Has escuchado algo o no? No. Pues nada, pues no. Es el tema que habéis puesto estos últimos días en el grupo, puede ser. Poptech. Sí. Poptech. Sí, he escuchado... lo he escuchado así por encima esta mañana. Sí. Y... a mí es que ese rollo que se lleva ahora de tanto sintetizador y demás no me acaba de... no conecto con él. Bueno, no conecto. Primer no conecto. Primer no conecto, tendremos que poner un contado del no conecto, que ya sabéis que es el eufemismo máximo de no me gusta. Claro, lo quería decir porque sé que es una etiqueta muy común aquí, entonces... para familiarizarme de nuevo con la casa. ¿Ves, Johnny Peón? Lo que hay que hacer cuando una cosa así no te llama mucho la atención es no decir cosas feas de la gente. Hay que decir no conecto. Pero que solo lo... que la última cosa fea que dije fue el 18 de diciembre, por decirte una fecha que sería por ahí, en este... En fin, Rosa de Vestuario dice, ojo, acaba de enviar un audio al Macor en su canal de difusión de Insta. He estado con el... bueno, tengo que decirlo, he estado con el productor de PopTech ahora. Hemos estado dándole unas vueltas, puntos suspensivos, a unas cosas, puntos suspensivos, jejeje. Estoy muy feliz. En fin. Pues ahí lo vamos a dejar con al Macor. Bueno, a ver que a mí me parece bien que suene a 2023. Sí, eso es lo que suena en 2023 como parece. Lo que, bueno, es interesante dejar atrás otras épocas que a mí me gustan, la de los 2000, pero que estén bien hechas. Porque también sabemos de gente, de productores, de artistas que intentan rememorar viejos tiempos, que nos encantan, que me encantan, pero que, bueno, que es un intento y un quiero y no puedo. Muy bono. Sí, es intentar hacerlo, pero hacerlo mal. Entonces, claro, si se hace, se hace bien. Por cierto, dice Miss Ixten, no me gusta tanto sintetizador Dani Fernández, talifán del Melfest. Pasamos al siguiente nombre. El siguiente nombre de la lista que es el de Angie Fernández, que es conocida como Angie Fernández, la de Factor X. Angie, la de Física o Química. No, Paula de Física o Química. Sí. Angie, de Tu cara me suena. Bueno, en Tu cara me suena fueron muchas cosas. Entre ellas Cristina Aguilera, por ejemplo. O Freddy Mercury. Ella hizo un poco de todo ahí en Tu cara me suena. Michael Jackson. También estuvo en Levántate All Stars, que es una cosa que poco se habla de ella. O en La Llamada creo que también ha estado. Ahora está haciendo muchos años. Está haciendo mucho. Hoy no lo puedo levantar, creo. Ahora está haciendo una obra de teatro que se llama Una terapia integral, que básicamente la terapia es amasar pan, que pone nadie a hacer pan en la obra de teatro, que la hace con Antonio Molero y con... no me acuerdo quién más. Es que pasé el otro día y vi el cárcel. Básicamente, Angie es la persona que definió la estética emo de este país en el año en el que se presentó el Factor X. Es decir... Bueno, yo me gasté por lo menos 50 pavos votándole. Yo puede ser que también. Iba en el avión conmigo a Sevilla el otro día por la mañana. Y tú calla con una perra. Y... Haciéndole fotos. Haciéndole fotos. ¿Cómo era mocito feliz? ¿No era mocito feliz al lado suyo? Porque yo ese Factor X me lo vi, pero tenía mis pocos años y tampoco me acuerdo mucho. Hombre, con Leire. María Villalón. María Villalón. María Villalón, Leire. Angie quedó segunda. Pedro, que era un señor que había ahí. María Jeffers estaba ahí. Estaba el siguiente. El grupo. La siguiente. Salió Angie. Sí. Ya ves. El cantante. Madre mía. Estaba con el cantante, Lía. La memoria está. Oye, por favor, de verdad, que esto no es... Para saber quién... A Gustav... Para acordarme de Gustav, yo no tengo memoria, pero para el casting de... De Factor X. De Factor X uno nos acordamos. A ver, recordemos que en Factor X la primera edición fue la de Ponte el Cinturón, que es una de las cosas más importantes que ha pasado en la... ¿Cómo decirlo? En la cultura pop de este país y de la cultura memil de este país, Ponte el Cinturón. Pero bueno. Y luego Angie, que la verdad es que tuvo un viaje bastante interesante en... En tu cara... Uy, en tu cara me suena. No, en tu cara me suena. Yo creo que fue... Y sí, hasta el final. Pues todo el mundo sabía que iba a ganar ella. Sí o sí. Porque la primera edición era que la mejor lo hacía. Junto a Silvia Pantoja, la verdad. Hay que reconocerle que... Silvia Pantoja... ¿Qué? Nuestra última representante en el Festival de la OTI. Es que madre mía. Es que todos son conexiones. Y en fin. Y el tema de Angie Fernández, volviendo a lo que hablábamos antes, que lo de la definición de la estética emo en este país durante buena parte de nuestra adolescencia, ya no solo eso, sino también está el hecho de que es verdad que tuvo Sola en el silencio, que creo que fue la canción que más pegó de ella, que fue el single debut de su disco. Hace poco, hace siete meses sacó Dualidad, que iba un poco en esa misma línea, pero quizás un poco más refinado en cuanto a lo que es la Angie Fernández de 2023. Y tengo mucha curiosidad. Sabemos del tema, que es un tema de la factoría Thomas Gibson y Dino Medanhochis, con lo cual ahí estamos un poco ahí expectantes, porque ya sabéis que nosotros con el tema de las factorías suecas, pues la verdad es que estamos ahí un poquito tensos, porque no sabemos por dónde vais, pero ella dice, o lo que hemos leído de entrevistas de compañeros y tal, que va un poco por la Angie adolescente. Con lo cual, si eso va por ahí, pues oye. Yo no sé qué esperar realmente de esa mezcla entre Thomas Gibson y Dino Medanhochis. O sea, la pareja de Dóter, si va a tirar por el lado de Dóter o bien por el lado que conocemos del maestro Gibson. Bueno, pero el maestro Gibson, es decir, tú no puedes decir, de Gibson tú no puedes decir, es esto. Sí, porque tiene un repertorio variopinto, obviamente. Es camaleónico. Es camaleónico de 2016 también, o sea, quiero decir. Es camaleónico, por eso también. Vamos a ver la influencia de Dino en ese aspecto, ¿no? Y cómo se adapta a Angie, que yo como artista, bueno, no sé cómo calificarla. O sea, creo que también es tan versátil y tan camaleónica que no sé por dónde nos puede salir y entonces creo que es una mezcla, no sé si, sí, interesante seguramente para ver qué resultado tiene. Una cosa, ¿estará Jason en Benidorm? Hombre, como está Jason en Benidorm y Dani Fernández, nos hagan la foto con él, ya ha perdido la oportunidad de Christer Bjormann, ¿eh? Yo espero, por un lado, a Thomas Jason y por el otro, voy a decirlo, ¿no? Se puede decir. No, eso todavía no. No hemos todavía... Yo vengo a bajar las expectativas, la ilusión de la gente. Porque está Jorge González y ya sabemos... Eso llega después, eso llega después, eso llega después. No va a estar en Benidorm. Porque estará en la cuadra que se va a contestar en la primera, en la primera semi del Melody Festival. Ah, diga. Pero la primera semi-final del Melody Festival todavía no va a ganar. A ver, puede venir de Marte. En Benidorm puede ganar. Entonces, ¿dónde va a estar? Puede estar en Benidorm. Claro. Esto es como cuando en Eurovision un artista en ese aspecto tiene a un compositor que va por diferentes países. ¿En qué sofá se sienta? ¿Con qué delegación acaba haciendo picas? ¿Dónde sale en la cámara? El feo, el feo, es decir, cuando se ha hecho ya matiz, decide dónde se sienta, ahí ya planta el PP. ¿Dónde está el turrón? ¿Dónde sabe que puede ganar? Y Benidorm, en esa fecha, quién sabe, a comenzar de conocer el tema, puede ganarlo. La primera semi del Melody, quedan tres más. Total. En fin, hablando, por cierto, del tema de Angie, está ya la votación abierta en nuestro chat. María. Dígamelo. Hija, pues chica, tú que te cuentas, ¿qué te parece? Mi opinión. Ah, mi opinión. Tengo muchas ganas de verlo, me da mucha curiosidad, porque yo conocía a Angie siendo casi niña, adolescente, en Factor X y luego en FOC, que ni siquiera lo llegaba a ver en su tiempo. Me lo he visto en pandemia, porque me apeteció vermelo. Bueno, mientras no te veas la reunión, que eso es horrible. También lo vi. Oye, de verdad. Es denunciable, pero lo vi. Bueno, bueno, que eso es. Pero bueno, Angie es una persona muy policía, pacética. O sea, aparte de la historia con la canción de Gison y cómo va a tirar, es que ella ha hecho absolutamente de todo. Ha hecho 50.000 millones de musicales, ha estado en programas de televisión, es actriz, ha presentado, creo que hizo un programa también hablando de salud mental, porque ella tiene, sufre problemas de salud mental y ha sido como muy abierta con eso. Así que yo tengo muchas ganas de ver qué va a pasar. Igual no va más allá de su semifinal. Igual no, pero igual sí, y nos sorprende a todos. No, claro. No sé, los emos existen. Yo creo que al final el tema con Angie, el perfil de Angie, en estos días, en estos dos días que han salido, hemos hablado mucho de gente que nos dice de, anda, que Angie va a estar. Es decir, es un perfil que musicalmente la gente no le reconoce más allá de las actuaciones de Factor X o de Sol en el silencio, porque es verdad que su recorrido ha sido más de cara al teatro musical y a programas de tele, pero es un perfil reconocible para la gente. Es un perfil familiar con el que la gente se acostumbra. Y muchas veces, y fíjate, una crítica que he leído a gente en Twitter un poco, vamos hablando en plata, temas de lo que podían decir de pereza, no pereza, que pueden dar ciertos perfiles. Hay que entender que, por ejemplo, y esto lo hablamos mucho con Dani, los perfiles, cuando tú ves la lista de los veintipico del Melody Festival, todos no son fila A o B de la industria musical. Hay perfiles reconocibles porque también tienes que atraer a según qué públicos o hacer que el programa tenga ya de por sí alguna cara que tú digas, hostia, ya por lo menos estoy familiarizado. Porque si tienes que descubrir, y lo vimos el año pasado, cuando tienes que descubrir a mogollón de personajes, por así decirlo, nuevos, es muy complicado. Es muy, muy, muy difícil familiarizarte con la gente tan rápido y además el Benidorm Fest, que pasa así, es una semana, es un programa de tele. Y entonces hay que, ese tipo de cosas, pues al final, pues tienen que al final estar presentes. Es que solo... En España, en ese tipo de concursos, lo que gustan más que la música casi es la narrativa, ¿no? Porque gusta tanto Operación Triunfo y ese tipo de programas. Bueno, ¿y Anderfagi? Bueno, el hombre, el hombre huevo. Madre. La narrativa. En fin. La votación de... La votación de... Madre mía. La votación de... Joder, macho, es que no soy hijo de mí. Ya, Miguel, arrancame la un... Es que lo del huevo me ha dejado allá. El hombre huevo. El hombre huevo. La votación del raidómetro, eh... Hype moderado con Angie, ya saldrá el 14 de diciembre. De hecho, creo que en general es de esos perfiles que yo tengo muy claro que hay que esperar. Porque es que, claro, lo último que conocemos ha sido una pinceladita. Habrá que ir viendo hacia dónde va el tema. ¿Vamos a por el siguiente nombre o qué? Sí. Are you ready? Are you F ready? En fin. Mía. Tercer nombre del Benidormes 2024, que es de La Cruz. Que es de las Islas Canarias. Y de hecho, tenemos dos participantes de Canarias este año en el Benidormes. Si no me equivoco, si no me salen mal las cuentas. Perfil urbano. Es decir, en tres nombres hemos tenido dos perfiles urbanos. Y la verdad es que dentro de lo que hay también es un perfil que le... Hasta donde yo había llegado un poco cuando esboceé un poco perfiles, lo había visto más como compositor que no como intérprete. Y la verdad es que viendo cositas, me... Tiene un perfil que me parece que es interesante también un poco por ver cuál será el enfoque que él le pueda dar respecto a, por ejemplo, el enfoque que tenga al Macor. El tío fue majísimo. Nos atendió de una manera encantador allí en Sevilla. Y la verdad que habrá que ver un poco cómo se desempeña el tema, Carlos. Porque es que sea lo que pasa, que es que estoy multitasking y estaba haciendo ahí la listita de contactos de Benidormes para ir haciéndole las entrevistas. Para pedir... Que... A ver, es que fueron todos majísimos. Yo no puedo decir nada. La verdad es que me cayó en todo fenomenal. Y bueno, que es un estilo que aunque yo no conecto de lo que he escuchado, yo creo que hace falta. También. Y... Tenía muchas colabos cuando empecé a revisar. Es verdad que este año tenemos muchos participantes con muchas colaboraciones. A nivel de... Sí, bueno, porque a lo mejor no son tan conocidos como por su música en particular. Pero al final tú te pones a buscar y todos aparecen en... A ver, yo creo que de lo que he visto, la que menos así puede tener es Sofía Coy, por ejemplo, que salió de Euphoria y tal. Y la chica, aunque ha hecho un montón de cosas, música a lo mejor suya propia no ha lanzado, pero... O la fasa se ha lanzado. Sí, se ha lanzado. Pero que me refiero que a lo mejor no es la que precisamente tiene una carrera así como más conocida, más dilatada. Dentro que hay muchos que son muy jóvenes y no llevan tanto en la música. Pero bueno, ya tengo que este perfil es necesario. Creo que va a gustar a mucho público. Y a ver, sin conocer la canción poco podemos decir. Yo lo veo más cercano a un público, a un demoscópico que a lo mejor a priori a un jurado. Pero como no sabemos tampoco quién va a estar en ese jurado, pues la propuesta es buena. De hecho, él es de Santa Cruz de Tenerife y si uno entra en la página web de su perfil, perdón, tú ves el listado y al final es un perfil que se ha construido más como compositor. Un poco pareció también a lo de Almacor. Tiene un registro amplio de composiciones de gente. Y a lo mejor esa siguiente fila quizás no es tan reconocido por eso. Pero son nombres que trabajan mucho en la industria. Estoy viendo un poco el listado. Tenía Sergio... Es que fijaos, es muy diverso esto. Porque al final el perfil suyo es más urbano, pero el nivel de composición ha compuesto para Sergio Dalma. Para De Vicio. Para Bombay. Que sonaron hasta última hora para este año. Chucho Jones. Tatiana de la Luz. Que además tiene un tema con Tatiana de la Luz buenísimo. Que la verdad es que lo he escuchado antes y me ha parecido maravilloso. Big Mirayas. Pepe Nave. Carlos Wright. Ojo que a los Wright. Famous. Twin Melody. Es decir, la lista es... Iris Penche. David Rivera me sale en televisión española. Coralla. Coralla. Nuestra amiga. Hablando de Famous y de La Cruz, investigando un poquitín en su Instagram, llegué a una publicación que representar la cover de la cover de la Lola. Y, por lo visto, estuvo involucrado en la composición de la Lola. ¿También? Bueno. Voy a entrar ahora mismo. Lo acabo de ver en su perfil de Instagram. Mira. Wikipedia, Benidorm Fest 2023. No sale como compositor en Spotify ni nada, pero él lo dice en su perfil. Pero en televisión española pone a compositor tal de Sergio Dalma de Bicebundá y Chuyo Famous. Entonces, quizás sea esa. Sí, pero no, pero es que vamos a ver. Pero que puede ser... Que aquí pone... No, 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 que es compositor... No, que es compositor de la Lola. Es compositor de la Lola. No me parece. Jorge de la Cruz Correa. Claro. Pues ahí está. El nombre de verdad, no el nombre artístico. Es decir... El nombre de gobierno. Conexiones. Bueno, literalmente podemos decir, equipo de indagación o que hemos entrado en Wikipedia. Yo lo dejo para... El listón, por lo tanto, es bastante supercable. Hombre, Dela, a mí me gusta la Lola. A mí también. A mí me flipo en directo, ¿eh? Hombre, en el pabellón. Cuando el otro día pusieron el fragmento, porque pusieron en la gala esta, no sé si lo visteis, un fragmento de todas las canciones que ha pasado por el Venido a Face, y sale la de la Lola, que yo prácticamente no me acordaba de cómo había sido el directo y dije, hostia, cómo ha sonado esto, ¿no? Pero es que yo me lo gozaba, ¿eh? No, no, sí, al final. El chambú está ahí en el pabellón. Nos gustan todas, ¿eh? Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Hasta alguno. No, yo la cojo. Madre mía. Madre mía. Oye, ahora tenemos bromita para semanas. Álvaro Escalante, por favor. Que el tema precisamente con eso, que al final es un perfil muy, muy diverso, y la parte que va a presentar es la parte más urbana. Pero claro, ahora ya es curioso, porque dices, en plan de, vale, para otros ha compuesto, y lo que ha llegado al Venido al Fest es la Lola. Vamos a ver un poco el ejercicio que hablamos el año pasado con Laura Berber en el Melody Festivales, ¿no? En plan de, en el Melody Festivales presenta una cara de ella y cuando ha hecho de compositora, que ha hecho de compositora y también de mucho tipo de gente, ha compuesto de todo lo habido y por haber. Bueno, es que yo creo que uno, si tiene claro qué tipo de artista es sobre el escenario, no tiene por qué ser el mismo que fuera de él. Entonces debe ser consciente de lo que es y saber, pues en ese aspecto, repartir lo que puede defender y lo que compone para que defiendan a otros. Me parece que es completamente compatible. Sí. Dice David Damos que es un artista diverso como David Muñoz. Pues bueno, en fin, ya tal. En fin, mientras termina la votación del Raidómetro con De La Cruz, María, repasamos comentarios tanto de Angie como de De La Cruz. Repasamos comentarios tanto de Angie como de De La Cruz. Pero, por favor, los comentarios feos te los saltas, que la gente, la gente, la gente, bueno, la gente a veces es... La gente mala, pero bueno. Es que de verdad la gente no... Eva, a mí no me gusta Angie. Por su culpa hubo demasiada gente con piscis en el labio y me parece imperdonable. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Aquí, aquí está, aquí está la prueba. Aquí está la prueba de que yo lo tuve. Ah, Susana ha sido Angie también en el pasado. No, pero yo ese, ese lo puedo aceptar, este de aquí. Son los dos. Pero a mí, los que vienen aquí, aquí, aquí. Que eran los de aquí. Que eran los de aquí, Angie. Hay gente que se hacía aquí, 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 aquí. Es que no me gustan los de aquí. Es que no me gustan los de aquí. Qué horror. Bueno, seguimos. Aquí dicen que Ladymoon76 dice que le da vibra que Angie puede sorprender con un roquerillo. Y aquí otro que pone ViewerCitex que espera un descarte glam rock de Olivia Rodrigo. Ojo, eh. Si alguien está en el momento de Olivia Rodrigo y lleva algo de eso, me parecería popa. Porque el último disco de Olivia Rodrigo es una fantasía. A Simón Winnie Aterio. No creo que sea tan niñaterio porque Angie ya, bueno, ya no es la Angie que sale de Factor X que tiene 17 años. El otro día dijo que tenía 33 años y me di cuenta de que eso suponía que yo tenía 30 y qué horror. La de Cristo. Qué más, qué más, qué más, qué más. Buena edad. Y, bueno, de La Cruz, la mayoría que o le tenemos poco en el radar o que se aleja de lo que se suele escuchar, dice David, de lo que suele escuchar él. Pero que la gente tiene ganas de escucharlo también a ver qué nos cuenta. Que es que da en priori más pereza, bueno, pues por ahí anda la cosa. Yo creo que es el desconocimiento de La Cruz que no se le conoce mucho y entonces es como el que menos te llama la atención. Obviamente te va a llamar la más la atención Angie, Yogo, María Pelae, porque los conoces. O al Macor porque desde el minuto cero ha sido como muy llamativo lo que es el personaje. El personaje, digo, el carima del artista. Pero voy a recordar una cosa. Esto al final no deja de ser etapa uno de todo esto. Etapa uno y recordemos que el año pasó cuando salieron los nombres. El nombre de Vico pasó desapercibido. Total. La chiquilla pasó. Y Sofía Martín era la delegada del equipo, de la clase. Entonces nunca se sabe por qué hasta que no salgan las canciones vamos a estar. Mira, mira el chanel. En blanco. Mira el chanel. Que iba a pasar la semifinal y mira. Sí, sí. Por favor. Esos son de dos temporadas, ¿eh? Basta ya. En fin. Voy a decir una cosa. Lo último de De La Cruz, a lo tonto, tiene casi 100.000 oyentes. O sea, que tampoco... Igual nosotros no, pero... Sí. Lo Lujuan y la gente lo tiene más claro. Quieras o no, 100.000 oyentes... Bueno. En fin. Yo voy a poner ahora en grande a Álvaro Escalante. Porque necesito que sea él la persona que introduzca, que presente al siguiente artista. Que es el artista conocido anteriormente como Jorge González y ahora conocido como Yogo. Qué maravilla. Yo es que estoy sin palabras. Porque es un sueño hecho realidad después de muchos años en el que merecíamos esta oportunidad. Y finalmente la hemos conseguido y por lo que parece a lo grande, ¿no? Porque Yogo no viene a pasearse, viene a ganar. Tú, hombre, es Eurofan. Sí. Si no lo sabíais, ¿eh? Madre. A ver, yo no te voy a decir... Si se va a montar en una montaña rusa, por lo visto, si gana o algo así. Hay que tener cuidado cuando se dice... Cuando artistas dicen soy Eurofan, ¿vale? Lo único que voy a decir. Porque Jorge, estuvimos ayer con él y me cayó genial. Súper dispuesto a todo lo que le dijimos. O sea, estuvo un buen rato con nosotros. Y majísimo, encantado. Pero es verdad que ya sabemos cuando mucha gente ha dicho yo soy Eurofan... Son coletillas de otros tiempos y yo creo que le pega a Jorge porque precisamente viene de esa época en la que todo el que se presentaba a una preselección era Eurofan, ¿no? Para intentar ganarse precisamente al personal, ¿no? Pero él ya lo dijo en ese momento. En ese tiempo ya lo dijo. Yo recuerdo cuando dijo que se iba a montar en la montaña rusa si ganaba, su primera palabra es soy Eurofan. Claro, claro. Sí, sí. Estamos hablando de hace diez años. Y además que suele comentar también en redes sociales. Quiero decir que yo creo que en este caso dice la verdad. Madre mía el polígrafo. Susana Bailén, el polígrafo del moneda. Yo creo precisamente con el tema de Yogo al final es un poco ver la adaptación de Yogo a 2023. Que creo que también es un poco el caso parecido de Angie. Que son perfiles que los tenemos ubicados en un momento determinado de la historia, por así decirlo, a nivel sociedad española. Y en el caso de Yogo es verdad que va muy de la mano de sus intentos para ir a Eurovisión. Que por cierto, ayer cuando le pregunté, omitió el intento de MySpace de 2008. Me pareció... Tengo que decirlo. ¿Es la cuarta o la quinta? Es que no lo sé porque yo no sé si en 2010 lo intentó o no. Ahí es donde tengo yo la cabeza. ¿Cuál era de 2008? No me acuerdo, pero en 2008 mandó tema MySpace, que yo me acuerdo. ¿Amada mía puede ser? Puede ser. Bueno, a lo que iba yo. Pero en cualquier caso lo vamos a gozar muchísimo. Yo creo que... Porque en ese caso creo que nos asegura un buen directo. Más allá de cómo se pueda escuchar en casa, porque en estas dos ediciones sí que ha habido un contraste bastante notorio entre lo que la gente escuchaba y percibía desde el televisor en casa y lo que nosotros veíamos en directo en el pabellón, que sonaba todo muy bien y digamos que había una cierta distorsión en ese aspecto. Pero con Jorge creo que nos aseguramos un buen espectáculo y un muy buen directo. Sí, la cosa es que además él ha pasado por el New Wave, ha pasado por unos pocos de festivales. No sé si también estuvo en Viña del Mar. ¿En la división Rusia? En la división Rusia. Vaya temazo llevó al New Wave. Estuvo en el Kerbal de Aur Romano. La más la mía era de 2010. Ah, pues mira. Pues ve, ya dos intentos. La quinta. La quinta. La quinta de Yogo. Y ya te digo, y también estuvo en Viña del Mar, si no me equivoco. Y al final lo habéis dicho antes. El tío, personalmente, y lo hemos dicho muchas veces, no es un estilo de artista que a mí me guste. Pero porque el perfil que tiene él a mí no me llama la atención en general. Como hablábamos antes de gente que no le llamaba de la cruz, pero sí que es verdad que tiene una cosa que no tiene otra gente. Y no digo esta lista, sino que él es un tío que tiene un directo que está clavado. Y es verdad que, por ejemplo, en tu cara me suena, que el cara me suena, tiene un componente de directo muy fuerte, teniendo en cuenta que eran imitaciones. Pues al final la verdad es que esa parte la tiene muy dominada. Y creo que él tiene muy claro, dentro de lo que cabe y de lo que podemos ver desde fuera, creo que él tiene muy claro el tipo de artista que él es. Y no me lo veo, por ejemplo, de golpe diciendo, es una balada esto. Sino que yo creo que no. Pero me gusta, por ejemplo, que una cosa que creo que hay que ver es lo que decía antes, es la adaptación a 2023, porque dice Narcis. A mí me entregaría saber si yo he dado cuenta de que esto no es lo mismo que las presentaciones que ha conocido. Y ahí es donde tengo yo también la curiosidad por ver hacia dónde va un poco la... Hombre, si está adentro, yo te diría que sí. Pero que, por ejemplo, a mí, el último... O no, o el equipo sí, pero él como persona no. A ver, si me trae algo, como si yo vengo a enamorarte, yo estoy encantado, ¿eh? Tú estás adentro. Otra gente no. Tú estás adentro, adentrísimo. Yo no lo descartaría con una power balada ahí muy intensa como vino en su momento Raúl. Espero que no. A mí no me desearía, ¿eh? Porque a mí la balada de William Luque me gustaba mucho. Una decepción. Pero no descartaría. Lo que pasa es que a nosotros nos pide, yo creo que a él le pide el cuerpo un poquito de... Menea un poquito la peli. De meneo. De meneo. Además, hay que reconocerle que Jorge tiene un movimiento clásico de Jorge González G, perdón, de yoga, que es el meneo de cinturita. Él se pone así, tiqui, 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 tiqui. Lo ha hecho todo. No, ¿y sabes qué pasa? O sea, que no puede tampoco lucirse él mucho con ese cuerpo que tanto trabaja, ¿no? Ay, vamos a ver que una balada no se puede. Que dice David... No, han preguntado que el equipo con el que iba se sabe que llevaba con David Parejo, que es el compositor de Postureo y de la canción de este año del Junior. Así que vamos a ver hacia dónde van los tiros. ¿Verdad que, por ejemplo, Postureo fue una adaptación muy correcta de lo que fue el azúcar moreno al azúcar moreno de lo que podría ser en 2020? Y con David Parejo, que no lo tengo... A ver, yo no lo tengo muy controlado, pero puede pasar lo mismo que con lo que decíamos desde la cruz, ¿no? Que puede salir por un lado, como es el odio, puede salir por otro, como fue Postureo, o como... Suponemos que será lo de Jorge González. En fin. El que tampoco lo tiene controlado es Luis Mesa, por lo visto a David Parejo. Madre mía, no se ha acabado. Bueno, ahora que habéis dicho lo de Jorge, ahora sí que lo puedo decir. Si esperamos a Jason, que podría aparecer, ¿por qué no? Felipe, Felipe. Don Filipe Kinkorov, para apadrinar a Jorge, por favor. Jorge González. Bueno, por cierto. No se cruces en este momento. Vamos a ver, ya estuvo Bjorkman. ¿Puede estar Jason? ¿Por qué no va a estar? Bueno, no última hora. Comentario que me mandan por vía interna, que en otros sitios ha definido Jorge González su canción como un latineo sexy y ardiente. Pasamos al segundo. Bueno, bueno, bueno. La estrella versión. La estrella versión. Nuevamente contigo. Nivel, a ver, el raidómetro de hype, controlado también en el caso de Jorge González. Y ya veremos el 14 de diciembre que sale. Él tiene muy claro lo que España debe enviar, lo que debe proyectar fuera de nuestras fronteras, al resto de Europa, y lo ha manifestado en numerosas ocasiones en redes sociales. Es decir que, sí, lo contrario. Digo que Walma Poder Barat sí que le pegaría por el tipo de artista y de voz que tiene, pero obviamente lo tiene clarísimo y meridiano desde hace muchísimos años. Y va, va a seguir. Y venga, venga, venga más. En fin, no, voz tiene de sobra, eso está claro. Vamos al siguiente, anda. Que el siguiente también viene de Andalucía. O sea, Factoría, Juan y Medio y Eurojunior. Pero que se han convertido básicamente en los amos del latineo urbano en este país y en Spotify de la lista de top 50 España no los baja ni Cristo con aguardiente, que son los Lerica. Que vienen, que yo creo y tengo la teoría, aparte de que acumulan chorrocientos millones de escuchas en Spotify, que es una, es decir, lo de esta gente es una locura. Maestros de las colaboraciones, hablábamos antes de De La Cruz, o hablamos incluso también, por ejemplo, Almacor tiene también varias colaboraciones y hablaremos también de más gente que tiene muchas colaboraciones, como pueden ser, por ejemplo, los Mantra. El perfil de Lerica básicamente es un perfil que yo creo que hacía falta en concreto. Creo que a mí, a mí yo, lo que he escuchado, no los tenía muy ubicados por lo que son ellos. Hay canciones de ellos que me gustan mucho y otras canciones que no me gustan tanto. Hoy hemos hablado, por cierto, Susana y yo, de que tienen varias colaboraciones con Belinda y que escuchar a Belinda decir toma que toma es una fantasía, es una experiencia, la verdad que es surrealista. Pero es que yo conté como cinco colaboraciones con ella. Maravilloso. Y Flamenguito es un temazo, ¿eh? Sí, sí. Que fue el verano de 2020, ¿puede ser? ¿O 21? Puede ser. Sí, por ahí. Y además tengo una teoría. Si hay nueva temporada de La Isla de las Tentaciones y sale durante la deuda del Beridor Fest, la canción que lleven va a entrar sí o sí. Miguel, es que de la última temporada de La Isla de las Tentaciones es su canción con Meller. Pues como debe ser. Pues claro que sí. Pues para adelante. Alarmas. Y básicamente eso, que ya te digo, al final no dejan de ser... Hay mucha gente que dice, no, estos quiénes son, no sé qué, tal, etc. Y es que de la burbuja eurofana hay que salir un poco, amiguis. A ver, yo he de decir que John, o sea, quiero decir, sabía quién era su nombre, había escuchado sus canciones, pero no los unía. No sé, no habías hecho match. No. No, no, pero por lo menos algo ya salgo. Claro, pero que no es el tipo de música que yo escucho habitualmente. Si me voy por ahí y me lo ponen, reconozco la canción, pero no reconocía que eso era de Lérica. Total. A mí me sorprende que como un millón doscientos mil oyentes se tienen en Spot y haya gente que no hiciese ni por lo menos el de, me suena el nombre, alguna canción, ahora que los escucho, ya me suena. Pues hostia. Oye, soy uno de esos. Ni nombre, ni nada. Ni que serán la hermana de Abraham Mateo, que luego ya lo he visto y es que son la misma persona. Es igual. Habla igual. Cierran los ojos y es que es él. Total. Maravilloso. Y que son de Cádiz, que eso siempre es importante. ¿Por qué? Porque Andalucía manda y no tu panda. Eso le gusta a Álvaro Escalante, que son de Cádiz. Sí, no sé si he desvelado un mensaje que puso Miguelera. No desveles nada, en ningún momento desnada. Porque me hizo mucha gracia. Qué gracioso, qué gracioso de Cádiz. No digan... Ay, por favor, de verdad. Pichas, pichas. Madre mía, de verdad. A mí esta gente me parece que así, Abuela Pluma, son candidatos a ganar. Luego hay que ver lo que dicen. Pero yo creo que ahora mismo ellos y María Pelaez son los que tienen que ganar esto. Por nombre. Por número de escuchas, dices. Por nombre. Marlena. Que Marlena tiene las mismas que ellos, ¿eh? Es que esas son los clientes. Que yo no lo sabía. Yo no me esperaba que tuviesen tantos. Ahora hablaremos de ellas, pero a mí me parece... Hay varios tapaos entre los nombres que no son quizás los más mainstream, pero yo creo que si hablamos de gente que de entrada, y esto es lo de siempre, esto es como cuando salió en la lista y la gente decía de Merlin Festival y se va a ganar Clara Hammarström, Johnny Peon, por ejemplo. Ojalá. Pero por nombre de entrada tú ves a los Lerica y ya asocias con las canciones y dices, hostia, ojo, cuidado, que deberían de estar en la terna de competidores. Pues bueno, mientras que aguantamos alguno de esos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más con esta gente? O pasamos al siguiente. Que Luis Mesa es muy pesado con los Lerica. Total. Muy pesado. Aparte de eso, yo con mis colegas conocidos ETC, vieron la lista y era de los pocos que tenían ubicados. Que no tiene nada que ver, ¿eh? Eran Lerica, Miss Cafeína, incluso Angie. Pero Angie, bueno, no por su música. Lo he dicho. La gente que vea la lista, que no siga ni Benidorm ni nada, pues serán de los que más tengan en mente. Yo creo, aparte, que sucede una cosa con el tema de Lerica y pasa con varios nombres de la lista y es que gente que son locals, que es una lista que tú la ves y no es una lista eurofan. Es decir, es verdad que ahí está Jorge Compález y está alguna otra gente, pero no es una lista que tú en una preselección de España de hace tres años hubieras pensado. Que el otro día leí un tuit a alguien diciendo que esto es una lista de 2016, señora, por favor, ubíquense. Esto no es una lista de 2016. Esto es una lista. O una lista de gala de Navidad, también he leído yo. Literal. No hable. Pues ya quisiéramos tener una pre con una lista de gala de Navidad todos los años. Y antes hablábamos antes de perfiles de demoscópico y esta gente es perfil demoscópico a full. En fin, mientras se termina la encuesta del Raidómetro, vamos con el siguiente nombre que es Son. Uno de ellos es un viejo conocido del Movidas, porque ha estado en un directo del Movidas, que es Carlos Marcos. Es el trío de Carlos Marcos, Mantra, con Charlie y con Paula, si no me equivoco que son el nombre de sus dos compañeros. Y creo que si hablamos de gente que tenemos claro lo que van a presentar el Benidorm Fest, esta gente yo tengo claro a cómo va a sonar la canción el día 14 de diciembre. Y hablándolo con ellos el otro día en la rueda de prensa, perdón, ayer en la rueda de prensa, ellos también te lo dicen así de claro. La canción va a ser lo que Mantra ha presentado a lo largo de estos años, desde que presentaron el proyecto. Y hablando de gente que ha tenido muchas colaboraciones, Mantra ha tenido con Bombay, ha tenido con Edurne, por ahí se me está pasando alguna más. Es otro grupo que también tiene muchas colaboraciones en su... A ver, por cierto, antes de continuar con Mantra, pásame el Dropbox ya en el hypómetro, en el raidómetro del hype de este directo. En fin, María, ya que estamos, ya que estabas. Pues Mantra, estoy pichipicha, porque sabía quiénes eran, porque para Carlos Marco los tenía en el radar de conocidos, no para presentar, pero bueno, ya que Carlos es un viejo conocido de la casa, o sea, no me parece descabellado que hubiese ocurrido una llamada para convencer a Mantra a presentar canción. No es lo que yo escucho, pero creo que pueden hacer una actuación medianamente buena. Yo creo que no tienen mal directo, Carlos tiene buen directo, ella me parece que canta muy bien y el otro chico tiene una voz bastante chula. A ver, si siguen, o sea, si son fieles a su marca, pues al final llamará a gente, yo creo, que sean los más auténticos que pueda, está bien. Pero bueno, no es de mi taza de té, como se dice en este podcast. En esta exacta casa. Yo, por cierto, lanzo preguntas. ¿Otra gente más que veo, Álvaro Escalante, capaz de llevarse el demoscópico? A mí lo que me ha pasado, algo parecido a alguien que leí en el chat, que no sabía de la existencia de Mantra, en las filtraciones solía aparecer Mantra, creo que de los que eran fijos. Sí, fijos y continuos. Claro, pero yo, y yo, sí, sí, gracias Yoli. La lista, la revelación oficial, yo la vi en la oficina mientras hacía un partido para la tele. Y sale Mantra y veo ahí, digo, ¿cuál es ese Carlos Marcos? Pues así me quedé, digo, ¿qué hace este tío aquí? Y por lo visto se ve que es el grupo que ha montado. No sé lo que esperar, la verdad, no he escuchado nada, pero que haya una cara conocida, valga la redundancia, con cara y ojos dentro de ese grupo, me hace pensar de que algo tiene, ¿no? Sí, y yo creo que también hay una cosa, que al final ellos son... El propio Carlos Marcos es consciente de que su participación de por sí tiene una connotación para mucha gente. Es decir, eso lo tienen claro. Y lo bueno dentro de lo que cabe es que, a ver, creo y espero que al final el tirar por su línea y él no irá por otro derrotero... Yo creo que no les pase lo que le pasó a Meller el año pasado. De que en el proceso te presentan una canción que es suya, pero se le olvida por el camino cuando... De que presentan las canciones hasta que llega al Benidorm Fest, lo que es la identidad del grupo y se va diluyendo por el camino, Dani. Yo los conocí musicalmente hace un par de veranos, creo, que sonaban bastante en la radio en cuanto a entrevistas, decían bastante bola, no los conocía y bueno... Me di cuenta que era Carlos Marco, estaba rodeado. No sé si... Quiero un intento para mostrarse como artista después de ser compositor, de estar detrás de candidaturas que tenían cierto renombre y con ciertas expectativas que después no se cumplieron. Y ahora, pues tal vez, con menos presión, veremos si en el escenario son capaces. Yo no creo que el tema del demoscópico, Carlos Marco tampoco creo que arrastre tantísimo como para en ese aspecto llevarse, llevarse el demoscópico. No quiero hacer vaticinios, pero porque todavía no conocemos las canciones, pero a priori por el corte de grupo y tal, van a estar al límite de las clasificaciones. No, pero yo decía lo del demoscópico pensando en cómo han sido los resultados del demoscópico de estos dos años. Y el estilo de canción que llevarán, que encima es de Neva y Jonathan de Meller. Ah, ya eso tenía que decirlo. Sí, pero creo que en ese aspecto vamos a tener a Lerica, vamos a tener a Jorge González, pero que va a haber más competencia en ese aspecto. No va a haber dos grupos. La batalla por el demoscópico puede ser este año. Igual, no sé. Yo no creo que tengan tanto enganche, tanto carisma como para tanto. Y luego el demoscópico es el cuñado, la madre, el tío de los que estamos ahí en Benidorm. Eso es, que luego entre Bambali van a haber algo que es el demoscópico. Claro, porque es de Alicante, Susi. Yo lo que sí tengo claro, sin haber escuchado la canción todavía y sin desmerecer a ninguno de los otros participantes, porque estoy seguro que van a dar todo lo mejor que puedan, es que Carlos Marco es un currante que te cagas y que lo va a querer llevar todo súper medido con este grupo, porque aunque sea más conocido por su tiempo en Aurin y luego ha trabajado mucho en televisión como asesor musical o como coach vocal en más singer y cosas así que también lo hemos visto, es un tío que trabaja muy bien y que estoy seguro de que va a querer ir con todo perfectamente cerrado y como a él le guste. Flamenco con Ari Taren iba todo cerradísimo en ese aspecto, va a estar muy pulido, seguro. Entonces es como lo acaban defendiendo y cómo se ejecute esa propuesta en el escenario. Y aparte de eso, el directo, ya hablamos del de Carlos Marco, que ya te lo tienes asegurado, ella sale de... Bueno, estuvo en OT, en el de Aitana y demás, si no me equivoco, llegó al casting final, no entró, y el chaval Charlie sale de la Puzz Kids, de la primera edición, del equipo de Malú. Ah, pues mira, pues no lo sabía. Moderado con Mantua también, el 14 de diciembre en el Raidómetro. Lo que no es moderado... Hay que decirlo. Lo que no es moderado es el Raidómetro con esta señora por parte de varias personas del equipo del Movidas y es que madre ha llegado, madre ha llegado para servir a la mitad del equipo del Movidas, Doña María Pelae Parera, por favor. Dilo, Miguel, dilo. No sé, se ha convertido en mi persona favorita, se ha convertido en mi madre, la madre de todo el mundo, yo la verdad estoy absolutamente living con esto. La vida loca. Repasé tweets míos de hace dos y tres años pidiendo que esta mujer estuviese en el Mediodorfes 2020, lo que fuera, me daba igual el que fuera, pero necesitaba que estuviera y ahora tengo ya el nivel de intensidad y de ansiedad de decir, primero, si es tema del disco o no, como se viene rumoreando por Twitter en estos días. Segundo, qué faceta de María es, porque María puede ser la María más cantautora, más personal, incluso más profunda según qué aspecto y la otra parte de María, que es la María, con perdón de la comparativa, estilo Lola Flores, la canalla, la que te engancha, la que te tira, la niña letra menúa y mi tío Juan, o puede ser a lo mejor que vengan a por mí, es que son, es decir, cada cosa puede ser de su padre y de su madre. La conocí bailando a la fiesta, me tomé un arco con ella, luego, al día siguiente, hablé con ella cuando yo tenía una resaca de un par de cojones, le ha mandado un beso a mi madre, yo a esta mujer la quiero muchísimo y me da igual todo ya, en plan de talento malagueño, Málaga, estoy muy orgulloso de que esta mujer me represente como malagueña. Bueno, os va a caer una, os vaya a caer una, os vaya a cagar. Y os quejáis de mí, ¿eh? Bueno, os quejáis de Susi con Elche, cuidadito conmigo y con Málaga. La vida en hueso con María Peláez, claro. Total. En verdad, cada uno somos de nuestra madre y nuestra padre, entonces... Y ella es madre, ella es madre Peláez. Ella es madre. Madre, 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 yo creo que la descubrí gracias a Miguel, a María, creo que la descubrí gracias al Twitter de Miguel hace, lo que dice él, hace dos o tres años y a mí me gusta bastante lo que hace. Sí que me gusta más, un poco lo que tira para letra menú y cosas así, pero bueno. Creo que debería, sí, al regresar en ese aspecto y zarandear un poco, desligarse del aspecto más personal y más íntimo igual para realmente ser agresiva, ser incisiva y con esos temas que probablemente puedan marcar la diferencia. Otra cosa es que, bueno, pues, esos tintes flamencos de los que venimos también con ciertas distancias, salvando diferencias. Muchas. Salvando muchas diferencias, pero al final sabemos de qué recogeamos en este país. tal. Entonces, habría que remarcarlas mucho porque no sé cómo local, que se suele decir, acabaría digiriendo que María pudiese ganar y, bueno, otra vez con lo mismo, otra vez con... pero me gustaría ver ese perfil de María realmente agresivo, que sea ella misma y que sea descarada y que nos sorprenda con, bueno, no sé si es algún tema de su disco, pero con esa vena. Remitente es el que dicen en redes sociales que podría ser. Yo no lo entendería porque pegarle el... Bueno, que lo lleva la Rai, ¿no? para pegarle el tajo. Sí, porque es un minuto y medio, ¿eh? De tajo. Y letra menúa son justo... 304. Bueno, eh... Diciéndolo muchos días. Bueno. 304, letra menúa. Me da igual, me presento en las oficinas de Radio Televisión Española y cambio el MP3 rápido, ¿eh? Hago así y yo lo cambio de uno a otro. Igual si te remitiendo igual no es. No, no, Susi, perdón. Que yo quería decir que un temita rollo que vengan a por mí, yo tampoco lo vería muy alejado del descaro de ella y tampoco lo vería para que la gente diga ¡Ay! Otra vez lo mismo. No es lo mismo. Y si hay alguien que dice que es lo mismo, pues que se lo haga mirar, chica, yo qué sé. Pues que vengan a por mí. Nunca me lo hago. Es que no me lo hago. Es que se lo haga mirar, pero desgraciadamente eso no lo vamos a cambiar de una nueva. Es que lo vas a decir. Es que me da igual. Yo prefiero ir a hacer el cuerpo y ir ya asumiendo que eso va a pasar. pero si ya lo has visto tú, es el pensamiento local. Es que como ya sabemos por dónde van a salir, yo qué sé, también la gente cuando tú vas a la calle, fíjate que bien con Chanel, fíjate, es que no entiendo por qué nos hemos mandado lo mismo. Otra vez lo mismo después de... Si va lo mismo de esto, van a decir, ahí lo mismo de esto. A mí me lo van a preguntar en la radio, entonces ya tendré que salir con el cuchillo. Llevo 20 años ya cansado con el cuchillo, siempre yendo a... En la diente. Puedo abrir, puedo abrir un... El primer... Dini. No, di Johnny, Johnny. No, el primer comentario de Dani según cayeron los 5 puntos a Blanca Paloma fue mañana aguantarán el... Es que me acuerdo que se me quedó grabado. Bueno, voy a abrir un melón. El melón que me apetece abrir ahora mismo en este momento porque está bien fresco. Hablamos de los locals, pero hay parte del fandom que es peor que los locals con este tipo de cosas. ¡Uy! Mucho peor así, sí, sí. Es que yo iba a decir que yo eso lo he oído más de gente que está dentro del mundo eurofan que de los locals. A los locals le pones una buena canción y pa'lante, ¿eh? ¿Y si me dicen lo de mi madre? ¿En serio? Y si te dicen loca, pues... Ya sabes. Eso. Tú le has sacado un deo. ¿Qué? Álvaro, ¿qué ibas a decir? Y Juan, Juan, estás muy callado. Es que no tengo ni idea de ninguno de estos. ¡Madre mía, entonces! Juan Mateo. Es que no escucho música española. Pa' escuchar, pa' aprender. Es nuestra cuota de oyente de la clase. Yo soy un poco tipo de anisarra, de música de nórdica. Claro. ¿Cuál lo sacas de mí? ¿Pero dónde sacaste niño? ¿A cuál le sacas? ¿De Paulina? ¿De los enevit? Y no. Madre. De la calcánica si no le sacas de ahí al niño. De mis y eurovisión de camps y eso. Que no ve la quemada con el junior. Madre mía. Un mensaje le puse, uno. Un mensaje, uno. Y le mentí, pero bueno. Álvaro Escalante, corazón. A mí me encanta María Peláez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Padre! ¡Padre, padre, padre, padre! Y no suele ser el perfil ni de cantante ni de música, pero tiene algo, es un magnetismo que ella desprende que me encanta. Y prefiero esa rama más canallita, más de, pues eso, la niña, ¿no? que es un tema así súper canallita, súper guay y tal. Y te digo una cosa, hablo de lo que sé, ¿no? Pero también como ves tu pueblo, ves tu reino, entre las marujas andaluzas arrasa, ¿eh? Literal. Es tremendo. Mi madre, mi madre está emocionada. Y la mía, y la mía. Y claro, también te digo, Andalucía, pues es una parte grande de España, pero no es España, ¿no? ¿Conectará con las marujas asturianas? No lo sé. Debería. Pero desde luego hay un segmento de la población que le encanta. Y como lleve un tema de estos, como digo, canallitas, ojo, ¿eh? También te digo, con María Pelá yo creo que va, si gano bien y si no gano me he paseado, he mostrado mi canción y a ver si me marco un bico, ¿sabes? Bueno, el resultado del raidómetro del hype para la gente, ni idea, pero ganamos. Con un 47%. Pues muy bien, pues listo. Lo que decía Álvaro, sí, yo creo que en ese aspecto, aunque cuando conectamos el tema, probablemente, pues se le ponga la etiqueta de favorita o gran favorita, pero yo creo que María va a exponer el escaparate, lo que tiene, su disco, el tema que ella haya elegido y seguramente pues lo utilice de impulso, de trampolín, para salir, digamos, de su contexto habitual que suele ser Andalucía, ¿no? Digamos, de forma más común para darse, digamos, a conocer, ¿no? A abrir un poco el abanico hacia otras partes para que precisamente los locals no confundan cosas que no deberían, ¿no? Que es puro desconocimiento cuando suceda lo que sospecho que en algún momento va a pasar, Pero creo que es impresión en ese aspecto que ella se coloca ahí y si fue de las primeras es porque precisamente tiene eso muy claro. La cosa es que al final yo creo que con María hay una cosa importante y es que al final María ha roto ya varias veces el tema de Andalucía, ella ha salido ya de eso ya varias veces. Es verdad que quizá a nivel musical, que es un poco donde está la cosa es lo que falta es el remate, pero por ejemplo María como perfil, María cuando estuvo en tu cara me suena quedó segunda por detrás de Agonei y recordemos que Agonei sigue arrastrando todavía de Operación Triunfo a una masa de fans que está todo el rato comentándole y demás que es una cosa que muy pocos de Operación Triunfo han aguantado, eso hay que reconocer. Sí, rocos. Ya lo vimos en Benidorm, en Benidorm. En una generación. Poder en Benidorm, había gente haciendo cola a las 12 de la mañana y yo a la semi. Sí, cuando fuimos al ensayo que es muchas horas antes había gente en la puerta con pancartas pentadas a la cara camisetas de Agonei y a mí me sorprendió mucho lo de Agonei que no acabara ganando sigue sorprendiéndome que no ganara. Bueno, quedó apretadico con blanca en el teleboto. En fin, siguiente nombre, Tapadas, creo yo, de la edición. Lo digo en plan abiertamente, creo que son tapadas de la edición en cuanto al público. No sé ya, evidentemente el jurado será de su padre de su madre. Acumulan, si no me equivoco, más de un millón de oyentes. Lo mismo que el Erika. Es que es lo mismo que el Erika. 200.000. 200.000 oyentes mensuales, Spotify, Marlena. Marlena. Tiene una idea de quiénes eran y se lo digo a mi novio y me dice pero si son famosísimas, no sé qué, no conoces tal, no conoces cuál canción y yo. Me quedo. Y a raíz de hablar ayer con ellas que me cayeron genial, o sea, simpaticísimas también, estuvimos hablando con ellas, Miguel les puso el vídeo, dijeron el vídeo de los artistas, su cartel, se lo enseñamos, les encantó. Y con lo que he escuchado, que yo he escuchado dos canciones, me parece Red Flag y que es la que dicen que Ana Legaspi le dedica a Dulceida y Escúchame, la letra es fantasía y me sabe más, me parece que es la otra, que están fenomenal, la verdad, son las que he escuchado yo y me ha encantado el estilo, o sea, son súper buenrolleras, Ana Legaspi tiene una voz espectacular porque Carol no canta, solo toca y fenomenal. Vamos, a mí me, estoy totalmente de acuerdo en que pueden venir con un tema muy chulo y hacer algo que suene muy guay. Por cierto, lo apunta Rosa de Vestuario en el chat de los comentarios, llevan un tema rollo Vico y van con Javi Pajeo, se vienen con Marlena, es que, lo de que Javi Pajeo este ya me lo dio por medio, ya por lo menos, garante de que lo que va a ser la escenografía va a estar bien, es, porque recordemos que los dos trabajos de Javi y en las últimas dos ediciones han sido Raiden y Carmento y que en esos dos te podría gustar más o menos, pero la idea estaba muy clara y televisivamente estaba muy guay, así que vamos a ver. Y con lo que hace Marlena no es fácil, eh, ponerlo encima del escenario. Para nada. O no me lo parece, por lo menos, me parece mucho más fácil poner encima del escenario lo que hacía Carmento, lo que hacía Raiden, que lo que pueden hacer ellas. Y Pajeo tiene una cosa que aparte que es muy bueno, es muy listo y no se mete en un proyecto que no ganar, pero que no sepa que puede brillar y que puede lucir. Eso es verdad, eso hay que decirlo, porque además ya lo hablamos con él y que no sería la primera vez que le dice alguien en plan de oye, tal, y él dice, pues mira, pues ahora mismo no me cuadra por lo que sea. Y ya te digo, a mí el tema de ellas me he puesto a reescuchar porque yo de ellas había escuchado algo pero cuando la elección interna cuando no era Marlena no, cuando la elección interna creo que el nombre salió o en alguna de estas listas tal de de Weasley en plan le habías escuchado luego ya cuando salió hace menos de una semana cuando salió la de Red Flags pues me he puesto a escucharla y tal y me he vuelto loco me ha gustado mucho la verdad que la canción y creo que puede ser interesante no sé, yo creo que ahí es donde hasta ahí es donde llega un poco el asunto con ellas que ya digo creo que son de las tapadas de la edición y es que o sea en el escenario ellas ya tienen las vamos a decir los huevos pelados por decirlo de una manera mal joder estuvieron en Factor X Italia y España en la edición esta de España que bueno salió de ahí Paul Grange Farga y demás y este verano se han hecho yo creo festivalillos y conciertos bastante bastante este verano porque además fue toda la historia de Dulceida etcétera etcétera o sea que sé que han cantado en público al final al final yo creo que el tema con Marlena por una parte va a ser o por lo menos esto ya es mi opinión y es el hecho de que es verdad que todo el tema este está muy reciente todo lo que la parte de la relación personal que ha tenido la vocalista creo que ha sido de las dos a mí la verdad lo digo en plan me suda bastante todo el PP todo el tema personal y tal es decir el ruido me lo he ido viendo un poco por redes sociales y por lo que habéis dicho por el grupo pero la verdad que ni lo sabía y ya te digo que me parece que está todo pues muy bien pues muy interesante la verdad y ya está y que creo que van a tener que intentar escapar por ahí pero también te digo una cosa todo el ruido es promoción para el Benidorme en fin por ahora va ganando ay perdón no que dice mi sexting que yo eso no lo sabía pero si sabía otra cosa relacionada con Maneskin que estuvieron en el Factor X Italia con Maneskin y de hecho Marlena el nombre del grupo viene de la canción de Maneskin ah si si se han puesto el nombre por lo por Marlena el otro día pusieron un tweet Marlena Tornacas Marlena Tornacas por cierto había un empatito en el raidómetro entre Pásame el Dropbox ya y si se filtra no te digo que no y por ahora va un pelín más destacado si se filtra digo que no seguimos siguiente nombre que estos son lo que hablábamos antes Madre Selma Madre Selma nos trajo a Barry Brava Madre Selma que es la la manager nos trae a mi cafeína y el Miguel de hace unos años está muy contento y el de ahora también la verdad que me apetece mucho ver que es lo que traen ver si es más parecido a lo del último disco ver si es más parecido a sus discos anteriores tengo curiosidad por ver hacia donde hacia donde van ahora mismo con esta participación en el Venidor Fe y sobre todo que se hayan atrevido ya a dar el pasito que además Alberto había sido como súper fijo en que no que no que no que no que no por el tema de lo del hate y que le hayan convencido este año tiene que haber sido la propuesta por parte de Televisión Española de decirle lo que se vaya a hacer para intentar bloquear todo este tipo de situaciones tochas pero también te digo una cosa y esto fue una conversación que tuve con Alberto la noche de la la noche de la presentación de los artistas y él decía que también al final no deja de ser lógico que los artistas cuando se enfrentan a una exposición de este tipo la recomendación esta de no mires el teléfono para nada cuando tú expones tu trabajo y tu música y tu arte a la gente es normal que te vas a enfrentar a comparativas y a cosas es un daño colateral con lo que hay que convivir te guste más o menos pero y lo que hemos dicho antes que si son humanos también la gente para nadie es agradable que te estén diciendo según qué cosas que es que el ser artista y el lo que viene como así que parece que viene intrínseco de bueno es que cuando tienes una exposición te tienes que agarrar o sea tienes que tragar con este tipo de cosas no tienes por qué tragar con según qué cosas siempre que no falten al respeto obviamente pero sí que tienes que lidiar con con la crítica siempre bien entendida y respetuosa que no es lo mismo que te pongan últimos en un top que que te digan esto es donde van puta mierda de canción o lo que sea vale pero que que hay otros artistas que les pones últimos en el top y también se enfadan te quiere decir que sí por eso lo decía pero pero efectivamente cuando hablas con él y ves te cuenta pues hombre ves cierta preocupación y yo lo puedo llegar a entender perfectamente al final tú vienes aquí con la mejor de tus intenciones a hacer tu trabajo porque es que es como si van a tu trabajo y se empiezan a cagar en tu puta madre ahí y tú perdona pues aquí pasa lo mismo quiero decir lo que pasa es que como este trabajo conlleva cierta exposición y cierta serie de cosas parece que es súper está abierto a que te puedan decir lo más grande pues las cosas no son así entonces dejemos a la gente hacer su trabajo y como dijeron ahí y como dijo César y todo el mundo pues ahora vamos a respetar lo que se traiga y si no nos gusta lo decimos pero lo decimos bien y punto pero bueno también digo también digo una cosa que también que esto tiene una segunda una segunda vuelta de tuerca que es el hecho de que hay que intentar evitar que cada que cuando se diga una opinión que no es maravillosa y buena y súper positiva de las cosas que también hay que entenderlo como que al final forma parte del juego que eso es una cosa que creo que es lo que se dice siempre todo dicho bien con educación y elegancia y tal para adelante lo dicho si hablamos un poco por temas musicales etcétera yo personalmente preferiría que fuera algo más cercano a los trabajos que tenían antes del último disco del último disco yo la verdad que personalmente no soy excesivamente excesivamente fan lo que sí que creo es que visualmente sí que creo que van a ser potentes en plan creo que ellos visualmente tienen muy claro muy claro en general siempre han tenido las eras si esto fuera Taylor si mi cafeína fuera Taylor Swift las eras de mis cafeína yo creo creo que visualmente siempre han tenido muy claro te están pintando los oídos y quién es Travis Kelsey madre mía para ya por favor Álvaro Escalante Álvaro Escalante el Swift oficial del Movistar yo lo que soy yo creo que los he visto dos veces en directo a mí me encantan mis cafeína para mí ha sido no decir no decir porque a Sevilla viene lo que viene madre mía entonces claro pero cuando he tenido oportunidad lo he visto es un paso adelante gordísimo creo que lo leí también en el chat eso ya nos ya traigan lo que traigan que el paso adelante que supone que este tipo de grupos ahora digan sí a lo mejor luego se quedan en semis no lo sé pero esto ya supone que en este mundillo el Benidorm FED ya está calando y ya está gustando y ya no es ya no levanto las cejas y digo Eurovisión tal sino que digo lo que íbamos diciendo tres años de que esto tiene que servir para impulsar la industria y que Eurovisión sea la meta pero al final del camino y que solamente alcanza a uno claro sí y que la mayoría van por otro camino y alcanzan precisamente el gran objetivo que debe ser la exposición a la que han llegado pues los barril en los últimos dos años Vico sin ir más por tener ejemplos más cercanos es decir que entre tantísimos otros Gonzalo Hermida es decir que le hace le hace más bien a la marca Benidorm FED Vico sin ganar que por ejemplo Blanca Paloma ganando sí porque se expone a una competición pero lo interesante es que haya muchos artistas que digan voy a la Benidorm FED porque quiero hacerla de Vico oye que si luego ganan pues puta madre mejor aún todavía pero ya es bueno el hecho de estar ahí está hablando de hablando de gente que no teníamos muy ubicados pero nada ubicados y de golpe ha salido el nombre y nos han llamado a todos mucho la atención en prensa era una cosa que estábamos todos en plan de esta gente ¿quiénes son? nos fascinan hombre son de la comunidad valenciana efectivamente porque la gente chula ¿de dónde es? son nebulosas son un dúo aunque nosotros en la gráfica se lo pusimos a Madre María a Madría que es una señora que no avisó que se había presentado al Benidorm Fest hasta que les habían cogido que se presentaron a una boche per San Marino y que tampoco había avisado a nadie bueno esto es lo más grande que ella tiene una clínica de estética y de de estética de estética y de estética de peluquería de estética de haces las cejas cosas así me parece increíble pero tiene una foto con Carla Barber del año pasado que me parece impresionante me puede repetir ahora con nebulosa luego que hace hace sin pop es un grupo que además tiene mogollón de lleva mogollón de décadas trabajando de bueno trabajando de esta parte de su clínica estética pero también con el grupo nebulosa que yo la verdad que estoy en plan otros grupos anteriormente también es decir es una cosa que es una fantasía en general todo esto señala y luego hay otra cosa que hay que decir todo lo que tiene esta mujer tiene mogollón es decir el contenido como decirlo toda la foto de esta mujer que tiene son todo cosas que si dildos que si un corazón sacado pero todo luego ya en rollo estética super pop es una cosa es todo no lo entiendo me parece maravilloso lo que nos gusta es nuestro mundo un poquito es el mundo de gente de este podcast y dice y dice José bueno José dice es un crossover entre merch y make pero es que yo le dije por favor cuando yo cogí cuando yo cogí y vi a la cantante de nebulosa ya el otro chiquito yo dije coño es un dueto entre make y vicente de barribrava yo fue lo primero fue lo primero lo primero que pensé no 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 en la foto en el otro día que iba con el pelo para arriba no pero cuando va con el pelo para abajo los dos con el pelo cuando se tintó vicente el pelo ese rubio era era es decir es como era la canción bambú que era la canción que tenía barribrava que salía make en el videoclip pues es han cogido aaron y han cogido a como se llama el otro componente de barribra la ley que no me salen el nombre carlos puede ser oscar 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 amiga amigada te cuento pero porque pensaba que estáis hablando de nebulosa pensaba que estáis hablando de nebulosa que ha cogido aaron y oscar vicente les ha mandado toma por saco se quedó con me compusieron canciones y se se han presentado este año al venidor fest escúchame si no recuerdo mal creo que se lo dijiste a make no eso se lo dije a make y se lo dije a vicente pero a vicente se lo dije ah como digo esto se lo dije después de unos poquitos de agua con misterio la verdad wow le cogí le dije vicente te tengo que decir una cosa me ha sorprendido verte en el venidor fest este año otra vez y me dice bueno aquí estoy apoyando a mi cafeína y le digo no con nebulosa y me miró y me dice oye para que luego diga que lo comparamos a hombre entre si cabrón la verdad que lo de make ahora que me fijo si es como si make hubiera usado el filtro de la peli de barbie y ya está literal pero escucha pero es que luego musicalmente ya en serio musicalmente me tienen fascinado super guay la de medio porno o sea por favor esa canción el título ya literal pero es que luego escuchas la canción y dices perdón glam también mola mucho obra maestra y la que tienen con Rocío Saiz también me parece muy injusto que este grupo no fuera famoso antes quiero decir bueno para eso están en el venidor fest que quiero decir que ni siquiera yo que es mi estilo el estilo el estilo que yo escucho que son de la zona yo no los conocía joder me parece grave tiene delito eh tiene delito a mi creo que me va a gustar mucho lo que traigan si van que no hagan ningún cambio así de estilo específicamente para el venidor fest yo creo que me va a gustar bastante por cierto son los que dijimos anoche que iban con Nacho Canut no 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 con Nacho Canut va otra persona interesante también por eso por eso porque a mi fangoria me 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 productor y ha producido muchas canciones con la fúmiga que es un grupo valenciano que en la casa si 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 hablamos hablamos de ellos el año pasado creo que porque han hecho alguna colaboración con Siderland puede ser con Siderland la fúmiga puede ser si puede ser o no seguramente que por cierto Raidometro con mi cafeína si se filtra no te digo que no ha sido la opción que ha votado y en Nebulosa va ganando pásame el dropbox ya aquí aquí la gente tiene curiosidad por ver que lo que va a presentar esta gente pero es que luego la segunda opción más votada es ni idea pero ganamos es decir que mira fijaos ha pasado un poco como con Sofía Martín el año pasado que habrá que ver luego si eso aguanta que fue lo que a Sofía Martín cuando salieron las canciones no le aguantó un poco el pre lanzamiento de canciones pero no la aguantó porque no era tóxica claro pero me refiero porque la gente quería tóxica la 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 pero que al final al principio hay mucha gente que le llama la atención unos perfiles muy concretos más allá de los perfiles mainstream y en el caso de Nebulosa pues se han llamado muchísimo la atención en fin alguien quiere apuntar alguna cosilla de más o pasamos al siguiente nombre ¿cuánto nos queda? nos queda nos queda quedan seis quedan seis así que por favor madre mía no me queda batería ¿qué saben? a ver pues chica para poner cargador de verdad es que no sé ni dónde está me iba a tomar por culo venga vale vosotros seguir hablando no sé quién viene ahora pero yo voy a traer claro te vas cuando llega al asturiano esto es increíble lo de siempre bueno si no es de Elche porque es que ni siquiera es asturiano quiero decir que sí ya está adoptado bueno Noan que tiene lo más reciente que tiene es una versión de cero de Dani Martín va un poco en línea pop rock inspiración rock de pop rock español de los años 2000 el canto del loco pino claro que sí dilo no he dicho nada porque no iba a decir cadena de al diría en todo caso los 40 principales es muy los 40 principales los 40 es muy los 40 principales y me parece que además sigue un poco una tendencia que en este país se vio en los últimos años sobre todo con el con el 11 razones de Aitana que es volver a ese sonido en nuestro país y tengo mucha curiosidad porque no hemos tenido una canción de ese perfil en una preselección de España para Eurovisión en la vida en plan una canción en condiciones la verdad que tuvimos el secreto de Alex bueno vale ya tal 2009 pero no hemos tenido una canción de ese perfil en el Benidorm Fest ni en ninguno de los otros millones no sé qué de cosas de objetivo Eurovisión y tal y la verdad que yo el perfil a mí me ha molado mucho creo que además le tiene bastante trabajar la parte estética que ya sabéis que a mí es una cosa que me gusta mucho creo que tiene muy clara la dirección en la que van en ese aspecto porque a nivel de sonido creo que está claro lo que la propuesta de este chiquito ¿mejora momento crítico? cualquier cosa mejora momento crítico hombre es el Oli de Zarabut como dice José tú le tienes muy asociado con Oli pero yo no lo asocio tanto con Oli Maya del estilo la voz sí pero bueno yo lo tengo mira yo este no lo conocía de nada hasta el año pasado en Penélope sí tú en Penélope el año pasado el lunes cuando fuimos creo que fue yo no fui creo que fue el lunes o el martes no martes tampoco miércoles o el lunes o miércoles o no de los dos sí algún día estuvo bueno pues está igual que lo tengo ahí desde eso bueno pues el que estuvo fue yo oye pues esto está guay no sé qué yo ni en Penélope tenía la quechua no pero no pero en serio lo seguí en spot y demás y luego este año cuando lo vi digo yo coño está aquí otra vez entre los rumoreados y demás y se quedó el año pasado el 19 pero esa apuesta era el siguiente que entraba esa apuesta tocha de Sony es decir yo hablamos de perfiles tapados de Dark Horse etcétera el de Noam para mí es un Dark Horse pero Dark Horse tocho si hago ranking mentalmente de los que creo porque por ejemplo Marlena es verdad que por el número de oyentes y tal tiene un buen número de oyentes pero es verdad que cuando ha salido el cartel no han sido las que más han destacado que creo que podrían ser un Dark Horse el caso de Noam creo que creo que podría ser de los de los tapados tochos de la edición es que es el siguiente que más me dijo la gente que pregunté que conocía después de Miss Cafeína y de Lerick dice Miss Astin que tiene medio millón de oyentes eso no es poca cosa no es ninguna poca cosa yo creo que eso pero al final tú lo ves y dices cuando hemos visto el cartel tú dices en plan yo creo que por nombre de lo que arrastre y tal este, este, este para adelante y el caso de Noam o por lo menos que a lo mejor puede ser también una cuestión generacional es que aquí el único que es bajito de generación es Juan Mateo y no está comentando porque no sabe quién es nadie de esta gente ese problema que tengo bueno Juan Mateo de los ocho o nueve de los que nos has comentado ¿quieres decir algo? que también estuvo en la Penélope y tengo fotos con Jesucrister y no tiritó y con Thomas Guisson también ni progeno ni Red Bull ese ya era otra persona yo siempre con lo sano sí, sí tú con lo sano bueno con el vaso en la mano hombre que no caiga Carlos Pechar Román te pega el perfil de Noam muchísimo que lo sepas ¿a mí por qué? por cómo eres tú que eres una persona pues chulísima bueno pues a ver que ver lo que trae yo efectivamente como no le conozco a este chico lo que puedo hablar con él pues también muy majo y eso lo que estuvimos hablando con él y lo que se como todos los demás lo que se prestó a ayudarnos en lo que le pedimos entonces pues nada el 14 de diciembre te podré decir más pues muy bien Carlos Pechar Román dice por cierto dice por cierto de Ibidagmo Juan Mateo conoce a niños serbios del Junior de 2008 pero a nadie del panorama actual español razón tiene ahora tenemos que cantar razón tiene si es que me voy a esperar no escucho yo me niego a hacer el recital es que Álvaro Carta ha creado un recital y en sus muertos me voy a cagar es que tengo 20.000 puntos y digo a ver como lo puedo ver es que me da cosa yo tengo 40.000 cabrones ¿no es lo que deberías hacer? ¿el qué? darle unos pocos al Sevilla sí porque hace falta hace falta de hecho Álvaro me sorprende que esté aquí hoy porque ayer se lo llevó la policía nacional del PFA ¿cómo? no, no lo fue no, si no fue se viene ahí el tío ahí con su camioneta ¿lo visteis el vídeo del que se llevó la nacional? sí, sí, sí que es un carbón madre mía yo estaba trabajando por suerte estaba trabajando por cierto Dani Fernández quiere que te regañeo por el chiste sobre el Sevilla respecto al raidómetro ya saldrá el 14 de diciembre la canción de pero si somos buena gente si os dejamos vivos madre mía en fin no que se cagan sino que no que no la metemos no que se cago o pedrosa que es faque coño que he matado la foto ay, ay, ay siempre hay alguna excusa siempre hay alguna excusa es faque en fin de él dicen que podría ser el siguiente de Ari Zaren pero todo va a indicar que lo de Kike Eriza que es el candidato que va con la canción del campamento de compositores va en otra dirección confirma por cierto que es el que va con la canción del campamento de compositores que había gente que se estaba cagando encima el otro día cuando habían dicho claramente César Vallejo que era que era el siguiente intérprete el que iba con la canción del campamento pero de golpe aquí la gente fue como ¿por qué lo van a decir en este momento concreto? pues no sé casualidades de la vida ¿no? que hay una canción del campamento de compositores que ha llegado aquí Kike Eriza que es actor de musicales que ha sido protagonista de la serie UPA Next que yo lo siento mucho la verdad es que no la he visto pero bueno ha protagonizado yo he visto una en la que sale que se llama Días Mejores que se ha recomiendo a todo el mundo y la verdad que tiene muy buena voz sí el cabal ¿cuál? que no te he oído Carlos Días Mejores es una serie que está en Amazon Prime completa pero también la dieron en Mediaset que la protagonista bueno los protagonistas son Blanca Portillo Marta Azas va sobre una que ayuda a gente que está pasando bueno es una terapeuta de duelo entonces es gente que ha perdido a alguien de su familia y está muy bien yo os la recomiendo sí y él hace del hijo de uno de los que va a Tracia yo el tema de lo que iba a decir yo no te había preguntado por el título pero vale bueno ya te la cuento por si el argumento no te llamaba todo te cuenta el final y todo si no me equivoco tiene una canción que se llama Arde que no la de Itana sino que compuesta por María Pelae todo conexiones que no es esa misma canción pero que creo que se llama Arde que es una balada piano y la voz de él me moló mucho en plan me gustó lo que escuché en plan habrá que ver lo que le dan bueno no lo que le dan sino lo que han compuesto porque él también estuvo en el campamento por lo que dijo a ver que es lo que han compuesto y que es lo que traen pero es de los últimos de los últimos nombres que salieron de las filtraciones fue de los últimos nombres que salieron y fue el que provocó que Susana Bailén porque este chiquito se llama Kike González Susana Kai Kiji Rest in Peace que una vez superado el trauma de Kai Kiji no lo he superado es mentira no he superado nada pero que el chaval pues no está mal ¿cómo que? ¿no es Kai Kiji? yo creo que es que ha sonado fatal el chaval no es tan mal pero de que sí, eso es muy mal ha sonado fatal Susana es Kike Nice si lo decimos cualquier otro de este grupo ¡cállate Dani Fernández! ¿y te lo hace muy bien? sí, sí, sí tienes razón Dani hombre Dani Fernández por favor pero no ha ido por ahí que también me ha ido ahí esperando que le sirva la cena por favor de verdad Susana ha sonado vaya otro no sé que ha sonado peor arreglalo es que no se la puede defender un segundo madre mía en fin pasamos y que no pero a este paso a este paso se queda sin comer que sabíais que era un programa largo no me toquéis las narices cabrones a mí ya me ha regañado mi señora pues que te regañe quien deja de regañarte aquí hay un compromiso con la información y la actualidad yo quería decir que no me escuché nada de él pero porque pensé que no tenía canciones pues os investigáis Kike González no, es que lo busqué en Spotty como Kike Niza obviamente Kike González sí que tiene y este Kike González también pero que tiene que cantar bien por narices que está haciendo el musical de Gris si no me equivoco y es el protagonista vaya Dani Suco me hace gracia porque hace Dani Suco y no me acuerdo quién se lo dijeron si fue a Eurovisionespeg o lo que fuera Marlena dijeron que su canción es la historia de Dani Suco entonces yo ya Dani Suco si es el hijo de Feliz Suco de Feliz Suco un catalán ha hecho un chiste malo y lo aprovecharemos para enlazar con el otro catalán que se presenta al veridor en 2024 este fue literalmente la sorpresa de la tarde bomba que surgió ayer en el momento Roger Padros buen temita perfil de cantautor catalán a piano a full lo que he escuchado me ha gustado de él creo que es de esos perfiles que creo que vamos a tener bastante claro lo que lo que lo que puede traer a nivel musical tiene canciones también en español pero esta va a ser en catalán y una cosa guay es que viene con el mismo el mismo equipo de management de Siderland que eran una gente pues majísima y simpáticamente y además ah por cierto voy a enseñar una cosa aquí estoy y comentando mientras tanto Carlos Pecharrón bueno pues yo no tengo mucho que comentar porque justo en ese rato que estuviste hablando con él no estuve lo que sí que estuve hablando fue con la chica que traía de prensa que era majísima Irene que además tuvieron un detalle con nosotros que nos dieron un cartoncito mira se lo ha quedado Miguel porque yo no me lo podía meter en la maleta y monísimo todo con sus contactos con quien es él todo todo fotos los singles todo y la verdad que me cayó fenomenal el chico también simpaticísimo y yo creo que también se va a prestar va a ser muy agradable con todo el mundo y yo estoy deseando escuchar lo que trae porque yo he escuchado solo el buit me parece que se llama la canción ¿no? el buit sí y me ha gustado mucho y si es algo de ese estilo pues a ver hay otros artistas como que me llaman más ¿no? que estoy como más interesado en escuchar lo que trae pero que es que si me gusta pues para adelante o sea es que yo no y ya te digo que él super risueño encantador y y tiene pinta de que de que va a estar chulo lo que trae la verdad el raíz 2 metro con Kike Niza por cierto ya saldrá el 14 de diciembre y en el caso de Rouget pues ahora veremos lo que lo que sale con Rouget tenía que comentar una cosa se me ha olvidado ¿alguien más que él tiene alguna cosita que comenta al respecto? a mí me llaman que sale de la voz del equipo de de Pablo ¿de qué año? tocando el piano pues el año no lo encuentro temporada 2 temporada 2 o sea que hace tiempo ya ¿pero temporada 2 de Antena 3 o temporada 2 de Antena 3 de Antena 3 de Antena 3 entonces no hace tanto tiempo ah vale entonces no hace tanto vale vale bueno van por las 5 o sea 3 años mínimo ah pero este chiquito Rubíter también a partir de Euphoria yo creo que no había también es de Euphoria y yo la única que me escuché yo la única que me escuché es el mon el otro día que la pusimos en la bolita cuando acabó y me flipó está el buit que me parece un poquillo bueno este es muy buena también a mí me encanta este perfil me parece muy bueno a mí me recordaba un poco a ver es un poco el perfil Alfred sí es lo que voy a decir siempre que al final acabamos haciendo las comparativas y a mí me recorda un poco el perfil Alfred pues es que el perfil Alfred recordaros también que pensábamos que iría un poco en una dirección que al final acabó cumpliéndose cuando participó el año pasado pero habrá que ver también si este chiquito va un poco en esa en esa misma línea o es más más de un poco más personal quizás incluso no lo sé bueno espero acordarme del tú no del ensayo sí porque vaya no no es de Euphoria se han colado sin querer un besito de Euphoria cada vez que escucho el de Euphoria es no me sale nada Chofía uno de los momentos que más rabia me ha dado perderme del Benidorme robadísimo el desmayo de Dani Fernández lo mejor era Dani ahí tirado y de repente se abre se abre lo de Alfred sale a Benidorme 1900 no sé qué año era y Dani Fernández tiró el suelo desde que tú estás y Dani no estaba en ese momento se había ido en fin antepenúltimo nombre el de Sofiaco el que precisamente es la que sale de Euphoria y que Raider nuestro amigo David Martínez citó ayer con un tuit diciendo pedían gente que tuviera tablas encima del escenario con una actuación que me parece fantástica que es la de a ver el escenógrafo de Euphoria es que no sé cómo funciona exactamente Euphoria pero la persona que decidió hacer Let's Get Loud de Jennifer López de rollo Piratas del Caribe en plan Let's Get Loud on the Caribbean me pareció una cosa fantasía a tope me esperaba Sun Tribe no a no a el tema con Sofiaco es que primero que es un poco la que faltaba del trío la 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 de de Racky Ripper Marta Sango la supernenar de la hiperpop la supernenar de la hiperpop y dicen que es una canción pop que va por muchos estilos y que es un poco locurote que la canción ojito gentrísimo esta es la que se puede decir ya que es la que viene de de la mano de Nacho Canut esta es que quien no lo sepa Nacho Canut es la mitad es la otra mitad de Fangoria que no es Alaska es fan es fan el señor de cera lo que ahí me falta es un poco un señor de cera me falta el punto Guille Milky Way es decir que ojalá claro es que Guille le ha compuesto mucho de los temazos de los últimos años a Fangoria entonces ahí ese punto si está Nacho Canut claro Fangoria a mí me flipa porque hace unos temazos Guille también los hacía antes obviamente sin él pero ella me parece ella me parece aparte de que de que es que claro ella por solitario tiene un tipo de música o lo que yo lo he escuchado a ella que también son un rollo muy muy personal ella es muy personal y además ella mismo lo reconoce ella es muy personaje también en plan el personaje que tiene encima el escenario es muy chulo porque ella ella te lo vende porque ella está muy convencida de lo que de lo que de lo que hace y la verdad es que tiene una voz bonita tiene una voz chula tiene un un rollo que la verdad que mola bastante y además que ella va un poco a su puta a lo loco totalmente si lo que pudimos hablar ayer con ella dijo que era un meme andante y que era una personaje y que y la verdad que da todas esas y yo si que tengo ganas de escuchar lo que a ver me pasa con todos pero que que tengo ganas especialmente porque como decía antes así como la más desconocida solo tiene cosas publicadas pero sale de euforia y y a ver que que trae a mi me suscita interés y así como no se incógnita total total que pues ya está no se si alguien más quiere apuntar alguna cosilla pues ya ¿lo hemos acabado? no no faltan dos no no quedan dos faltan faltan dos el otro día leí que gracias Miguel dilo 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 que el otro día que el otro día leí que esa chiquilla no tenía carisma bueno y yo no sé qué es lo que porque no sé qué es para ellos tener carisma o no chillar delante encima del escenario no sé chillar como la señora de la manifestación como Yoko Ono en el MoMA no sé oye cuidadito con Yoko Ono madre he dicho nada he dicho que chillar en el MoMA ¿por qué? porque Yoko Ono es madre o no madre o no la culpa de todo no por favor no es decir Yoko Ono no tiene la culpa de nada la culpa de la tendrían los señores esos que eran cuatro señores que ya se pelearían entre ellos por lo que fuera Yoko Ono dejemos ya de echar la culpa a las terceras personas por favor cada persona es independiente que tome sus decisiones pero me da una canción Miguel eso me la pela me la pela el miting me la pela Sofía Cole pasame el trompo ya en el radiómetro penúltimo perfil penúltimo perfil estoy absolutamente desquiciado y loco pero loquísimo con la última canción que le tengo localizado a Saint Pedro es decir me parece que el tío hablamos de carisma el tío me parece porque hay gente guapa que no tiene carisma este tío bueno tú eres guapísimo y tienes tu carisma del mundo hay gente guapísima que no tiene carisma este tío es guapo y tiene un carisma de cojones y encima por lo que hacia donde tengo yo entendido la canción va más por el lado latino que por un lado urbano porque es verdad que tiene como le he ido viendo escuchando cositas rollo R&B y luego lo último que le he escuchado es más salsero más bachatero tal etcétera no sabría bien dónde encajarlo porque no sé hasta el punto en el que llego yo musicalmente con eso pero lo de Saint Pedro me vuelvo loco me la última ¿cómo se llama la canción? es que no me acuerdo bien de nombre no es lo que toca no es lo que toca tiene que ser esa estoy en bucle o sea como se parezca a eso tiene una voz súper bonita tiene una voz súper súper bonita y de hecho bueno Luis luego nos dirá a ver qué tal en directo pero a mí la verdad es que me ha encantado lo que lo que he escuchado de él y creo que si lo enfocan bien si le tiran bien hacia donde tiene que hacia donde tiene que ir y en más latino y tal puede ser incluso más destacado nos hablaron y esto esto ya si lo podemos decir nos hablaron en general muy bien en la fiesta de lo que puede traer este chiquito nos hablaron en general muy bien de todas las propuestas nos han hablado de todo muy bien pero en general de este chico creo que va va a pegarle duro la verdad y otro que sale de la voz total 2017 equipo sorprendentemente también Juanes el equipo de Juan Juanes pero es que lo que hace lo que hace puede pegar más con lo de Juanes igual que lo de Roger Padros con lo de Pablo López mira fíjate un comentario de Rubíter que me ha gustado mucho desde luego se va a quedar un venidor novedoso con respecto a lo que alguna vez ha podido llevar Españita al SC es que es verdad sí cuando se lleva una cosa tirada de latino de ese estilo latino no otro latino no latineo no latineo latino de sonidos latinos bachata salsa cuando se llevaba pero sí que suena sí que está pegado en listas para llenarme de ti pero eso es latineo no es latino eso es latineo que hay que esconder claro latineo ha habido mucho yo también he llevado cosas bien os juro bueno Ramón un poquito de Kike Sondera que yo me encanta Ramón yo me vuelvo loca si me ponen esa canción pero digo latino tirado a bachata a salsa no pero está pegado también se escucha Pat Bani hace un poco de eso a veces sí pues eso yo soy un poco escéptico con el resultado de ese tipo de de estilos de mezclas pero bueno nos representaría bastante sería acorde es decir que luego ya cuando tú lo expones en otro contexto pues ya pues también no depende de ti pero nos representaría bastante aunque no sé cómo cararía hay una cosa que sí que creo que es importante remarcar con todo esto y es que al final la mayoría de esta gente son cosas que si tú la pones encima del tablero si no eres España no 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 me imagino a muchos de estos perfiles llevados por otro por otro país y eso es bueno sí 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 eso te distingue del resto que es lo que tanto tiempo llevamos esperando buscando desde luego es que lo único que se te puede acercar es Portugal y tal no ir nosotros sino que precisamente seamos en ese aspecto los líderes de los que acaben llevando digamos esos estilos que otros no pueden llevar pero lo más latino que te podía llevar Italia por así decirlo fue lo que hizo Ana Mena y mira no tiene nada que ver no tiene nada que ver Portugal sí pero bueno en los últimos años se ha llevado cosas muy chulas y muy diferentes que sonaban muy portuguesas y en realidad es que el Benidorm Fest el Benidorm Fest de este año se acerca bastante a lo que puede ser un festival de ha cansado creo habrá que esperar a las canciones pero por perfil pero por perfil que por cierto votación del Raidómetro con San Pedro pásame el dropbox ya creo que de estos días es verdad que creo que al macro ha sido el que de los desconocidos no de los desconocidos de los que la gente no ha conocido tanto ha sido el que se ha llevado más atención de la peña pero creo que San Pedro yo lo he visto por ahí rulando también unos poquitos de gente no al mismo nivel pero también en fin último nombre de la lista ya hemos llegado al final dos horas y media de directo pero chiquillos que le vamos a hacer esto es lo que toca en un día en los días grandes y cuando salgan las canciones ya veréis que eso va a ser veréis bueno hay que poner partes la batalla de Espartilo yo Lisa en la línea un poco quizás de lo que de lo que hemos hablado en otras ediciones de perfiles de cantautores españoles que es el perfil lo que hemos dicho muchas veces estilo cadena dial por decirlo por denominarlo así grosso modo es un estilo de música que no se ha representado mucho encima de los escenarios de preselecciones o algo vinculado con Eurovisión en España lo más parecido quizás sería lo de Julia Medina en 2019 en la preselección de 2019 y Gonzalo Hormida en 2022 en cuanto en cuanto a lo que sería el estilo yo Lisa por cierto no sé si a ver hasta donde sé la apuesta por lo visto es chula es chula porque quien lleva detrás de equipo y tal ojito cuidado cuando salgan cuando salgan los nombres y implican a gente de industria en plan gente que no habría tocado el Benidorm ni con un palo hace el año que salió el tema cuando se anunció el tema y ella me pareció es decir ella me cayó majísima es fantasía porque es fan de Juan Antonio de Masterchef Junior como yo ha llegado a un nivel de pesadez como era de no ganas de escuchar Carlos me has dejado en ridículo si si se le escucha no yo no lo escucho pues si yo lo escucho yo también yo no lo escucho a Carlos ella dijo que podía sonar muy dramática pero que ella era muy graciosa y entonces le dije ay como Juan Antonio que decía las bromas mezcladas con graciosidad y entonces dijo ay adoro a ese niño y lo que he escuchado de Yolisa es decir que me ha encantado y es probablemente ahora mismo junto con Almacor y mi cafeína que son y Marlena los que más ganas tengo de escuchar porque estoy en busque con una canción de Yolisa que se llama Galicia bueno me gusta todo contigo también muchísimo pero precioso muy preciosas muy preciosas son muy preciosas que por cierto hablando de me encanta mucho como la gente que dice me encanta mucho de las cosas me encanta ya es mucho me ha gustado porque Carlos Pesta Román ha puesto Wikipedia en el grupo de Whatsapp que jugó al Fútbol Sala que era futbolista como María Peláez que también juega al fútbol y que trabaja en un equipo de Fútbol Sala que salga un partidico ahí en Benidorm hombre todo enlazado bueno si el balao tiene gente que me llame bueno el balumano y también se puede adaptar al Fútbol Sala sí pues sí en fin que eso que me gusta porque además pasa la biografía dice con la música con la música como joven un principio y continuó su estudio universitario y graduada en educación infantil algo que compaginó con el Fútbol Sala deporte en el que llega a jugar en la primera división femenina con el equipo Pollo Pescamar en la posición de a la izquierda entiendo que Pollo Pescamar sí 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 es que es el Burela de toda la vida sí pero es poca broma o el otro parrulo no pero tiene que ser el Burela el pescado pero que estamos hablando de Fútbol Sala femenino pero el Burela el equipo de primera división que ha habido en Fútbol Sala femenino si no me equivoco ah sí no lo domino tanto pero algún partido de la selección femenina de Fútbol Sala sí que he hecho hace algunos años y me suena ese equipo no te sé decirlo de pe a pa todos los que hay en la primera división del Fútbol Sala femenino que sean de Galicia sí el Burela el Opa Rulo pero en lo masculino en lo femenino no tengo José no dice que hay seis equipos de fútbol de gallego no es el Burela no es el Burela es un equipo de pollo sí literalmente Burela es de Lugo madre mía Galicia por favor qué fantasía de Lugar dominando la primera división son como Madrid en cualquier cosa bueno lo femenino porque lo masculino no también está el Fútbol Sala femenino y el escudo y el escudo está guapo está el Noia en primera división ahora de Fútbol Sala masculino el cual el cual no empecé o repetemos mira me he contenido mucho con San Pedro con la de San Juan San Pedro y está el Bias Amarelle también hay un montón gracias a López Arroman por informar estoy ahora viendo la primera división de Fútbol Sala bueno ya está pues lo único resultado por cierto de Jolly Sass si se filtra no digo que no entonces pues bueno moderado el tema del hack con Jolly en general gente que llama mucho la atención gente que a lo mejor no llama tanto la atención si os parece hacemos conclusiones y cerramos ya este episodio directo que hemos aquí grabado con con la gente por último ya pues nada chavales conclusiones respecto a la lista voy en orden vale Dani Fernández bueno lo hemos dicho antes quiero esperar a escuchar los temas hay nombres que quiero indagar todavía quiero escuchar cosas para ponerme un poco también al día después de tantas semanas fuera de órbita y bueno así hago la pluma y visto desde fuera suena interesante veremos que nos que nos depara y bueno en ese aspecto creo que que cierta calidad musical está garantizada sabiendo que Raiden está detrás que bueno que hay criterio dentro de de la selección en principio y que y que bueno que que deseando ya que llegue el mes de enero claro a ver es que poco más se puede decir ahora se crea como una una ansiedad por así decirlo de querer escuchar las canciones que bueno nos queda un mesecito que está bien porque también tenemos los nombres los reposamos escuchamos los temas que ya han salido divagamos un poco aquí nosotros o cada uno internamente lo que nos pueden traer y y eso porque yo también creo que es bueno espaciar este tipo de comunicaciones y de cosas que van saliendo no todo de golpe porque no creo en 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 aquello que se dice de que las canciones llegan quemadas y tal ahora cuando ha salido lo de francia que lo habréis comentado que la gente ha dicho uy esto va a llegar entonces bueno disfrutemos de los nombres escuchemos la música que tiene esta gente que hay cosas muy guays muy interesantes y y al 14 de diciembre como luego vamos a tener meses y meses para escuchar o sea un mes hasta el venidor fest más y luego más tiempo pues ya está pues nada seguimos jory peón yo solo quiero decir que si como en un principio dijimos cuando se presentó el venidor fest en 2021 lo que queremos es que esto acabe siendo una especie de sanremo de festival de cansao incluso de Melody Festival en salvando mucho las distancias vamos por el buen camino con la lista de nombres que hay este año y con lo que parece que van a ser las canciones habrá que esperar a escucharlas obviamente pero yo estoy igual que el año pasado estaba un poquitín desilusionado con lo que había vuelvo a estar con el hype por las nubes este año María me quedo con un cast o un line muy equilibrado creo se ocurren bastantes cosas sigo echando de menos un perfil un poquito más senior pero esto ya son opiniones personales y gustos y con bastante expectación por lo que nos pueden traer creo que si el trabajo de los asesores es tan bueno o bueno con las canciones como ha sido con los artistas cuidadito con este venidor ¿eh? Susi que me quite el mood que si no no hablo es que no iba jolines no que yo veo un salto importante en cuanto a calidad es verdad que vale si no tenemos las canciones muy bien pero si te pones a escuchar lo último que ha sacado cada artista a nivel producción a nivel canción en sí está todo muy cuidado yo no veo ningún artista que diga hostia esto que cutre es ¿vale? como puede haber pasado en un pasado entonces por esa parte estoy muy contenta la verdad a lo mejor pues yo que sé yo haría otro tipo de festival mucho más alternativo y pues sí pero yo que sé estoy contenta la verdad Juan Mateo ¿tienes algo que opinar en algún momento de este directo? es que además no hay nada que opinar sinceramente pues muchas gracias Juan Mateo de leer todo lo que he dicho y eso la verdad que si decís todos que son gente más reconocida gente con actual la música española que no es gente que era buena hace 5 o 10 años significa que de un paso hacia adelante el festival de Benidorm como se está consolidando como un festival de la música española realmente actual no como era antes entonces yo tengo mucha expectativa pero a la vez no en plan tengo mucha calma quiero esperar a ver las canciones entonces diré si el festival ha avanzado o no ha avanzado que pinta bien sí pero yo quiero ser cauto porque hasta que no diga lo que va a competir los nombres ven un poco igual pero sí que echo de menos quizá un nombre más adulto que atraiga a gente mayor me refiero a mis padres o cualquier padre un nombre aunque solo sea con canción por supuesto correcta para que atraer ese cupo de audiencia pero por lo demás a ver las canciones y a ver igual tampoco lo han recibido no sé es que pero quizá tienen que buscar pero mi madre María Peláe y mis cafeínas se lo y Lérica se lo comen a la estación de Zaragoza el taxista año pasado volviendo de Benidorm que solo conocía Azúcar Moreno después de dos ediciones y el alcalde de Benidorm también nos comentó que él solamente iba a ir ese año el primero para ver a Azúcar Moreno él estaba loco con hacerse una foto con las Azúcar Moreno pero que hay gente hay gente joven que le dices Azúcar Moreno y se vuelve loca claro pero yo pienso que falta quizá un perfil quizá falta al final no sé creo que eso depende del año es un poco como la cosecha de lo que hayan recibido de lo que vean pero el encaje al final no puede llegar y no ser bueno entonces al final que hay que priorizar me preocupa relativamente no sé Álvaro Jalante yo ya lo he dicho antes que la lista me parece un paso adelante del formato y una consolidación y nos estamos acercando a incluso prematuramente pero casi a su mayoría de edad parece que está germinando en algo que es lo que lo que queremos hay que esperar las canciones obviamente claro que hay que esperar a las canciones yo sinceramente y lo habréis podido notar la audiencia lo habrá podido notar a partir de los artistas que empezaban con M al resto no lo conocía entonces he podido aportar menos tengo ganas de ver que traen sí y bueno eso es lo bueno del del Unidor FES 2024 que parece que trae variedad trae calidad y y que no va a dejar a nadie indiferente que he hecho en falta también un perfil como hemos dicho antes sí pues como decirlo un Francisco por ejemplo alguien así madre mía precisamente no estaba pensando en Francisco pero bueno Francisco como es Francisco como es de la comunidad valenciana además además está de moda lo de Francisco Francisco sería el exacto la única persona que no me haría ilusión que fuese pero pero habría mucha gente que sí me haría ilusión claro como por ejemplo Dani Fernández no a mí sí José Manuel pero esto mira por ejemplo lo detesto Silvia Bampo pero es que José Manuel nosotros este fin ya está ocupado estaría por ahí manifestándose no creo no quiero decir nada pero cuando acabó es decir estaba vosotros habíais ido ya del autobús de Radio Televisión Española y yo estaba en el hotel esperando a la hora de mi ave y bueno digamos que me crucé con una marabunda de gente ahí que iba para adelante como soleá barra baja en punto mp3 y ahí iba y en Madrid ha sido tremendo en el metro todo el mundo con su banderita de España espectacular madre mía en fin está Pedro Sánchez en el jifón está movilizándose para el venidor exacto es que mueve claro hombre celebrando celebrando en Sevilla estaban celebrando porque es la fiesta de la música en España porque es el festival que quieres el que tú quieres en fin chavales yo mi opinión al respecto y parafraseando las palabras de una cuenta de filtraciones o más o menos así de memoria diré diré a ver no tiran el twitch no 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 diré básicamente pues que pensaban que iba a ser una lista que no iba a gustar a los eurofans que los eurofans se merecen otra cosa habrá que escuchar las canciones el 14 de diciembre de hecho ya anuncio desde aquí que a partir de lo que lancemos entre hoy y el viernes de contenido en vídeo de entrevista y demás no vamos a subir nada más del Benidorm Fest hasta que tengamos las canciones porque nosotros ya hasta que llegue ese punto hacemos maceración de todo iremos haciendo un poco de acople de cosas y ya cuando salgan las canciones el 14 que estaremos en la rueda y que la semana que viene la semana del Junior y hay que hacer el top del Junior y yo ni yo y organizar cosas del Junior y organizar otras cosas que no son del Junior también porque hay que organizar muchas cosas hay que hablar de Albania del Festival de Campes entonces que no lo sé totalmente en portugués y en las cositas en plan que va a haber muchas cosas que a lo que iba que no sé a mí el rollo hecho con el tema de las filtraciones y demás ha habido ciertos perfiles que han empezado rollo Juana de Arco porque los Eurofans merecen tal etcétera yo que sé yo veo la lista y a mí la lista pues me mola me pone cachondo me gusta musicalmente los Eurofans están contentos que se callen me gusta me gusta lo que escucho escucho la playlist de los 16 y hay gente que me gusta más gente que me gusta menos y gente que pues no me gusta en exceso nada lo que le he escuchado pero por lo menos veo el cómputo general y digo coño está equilibrado veo que al final hay un intento de apostar porque el Benidorm Fest siga la senda de 2022 y que al final pues esto se construye con el camino que creo que hay veces que se pretende volar antes de andar o incluso ni siquiera correr sino directamente lo que se quiere es del 0 al 400 y hay veces que las cosas pues tienen su proceso veremos a ver con el tema de las canciones y si esto va en esa línea al final estos son etapas y si la primera etapa está aprobada y está muy bien aprobada ya veremos si la siguiente pues mantiene mantiene la buena nota por ahora evidentemente tampoco puede ser que nos dejemos llevar a full con el hype de aquí el Tito Raiden de que todo va a ser espectacular y que básicamente nos traemos el micrófono de cristal pero joder que hay que hay que plantearse que por lo menos el curro se está se está haciendo dicho lo cual antes de cerrar un toquecito de atención también a Radio Televisión Española con una cosa la gala de presentación me han dicho que yo la vi creo que eso es para otro episodio el sonido terrible creo 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 que el intento y creo que el hecho de que se hiciera algo rollo evento como decirlo ceremonial de presentarlos y tal creo que el tiro está bien pegado pero creo que hay que eso hay que cuidarlo un poco más y que hay que darle un poco más de mimo porque al final no deja de ser un evento en un teatro de allí de Sevilla que quedó un poco del lucio para lo que debería de ser la presentación de los artistas yo creo que debería haber deberían haber contratado un presentador o presentadora o una pareja y que no hubiera sido Mec y Ana María pero sobre todo por el hecho de que ya dejarlo como que no era una rueda de prensa es decir al final la presencia de Ana María y la presencia de Mec no dejan de ser buenas para los eventos en los cuales hay en los que son para prensa que al final son las figuras de comunicación directamente yo creo que ahí donde quizás es el punto ese de darle ese incluso seguir avanzando en ese punto de ceremonial podría haber sido una muy buena oportunidad para poner ya en el punto de mira a algunos de los presentadores de este año del Benidorf y a lo mejor es que lo tienen contratado todavía claro que podría ser o que hay gente de la casa verás pero que también yo creo que incluso el pensarlo ya para otras ediciones de que a lo mejor lo que pasó el año lo que se hizo el año pasado con con ¿cómo se llama esta mujer? con Inés Hernández no porque fue así a tontas y a locas en un momento determinado pero sí que a lo mejor ya esa misma idea mezclarla con la intención de este año y generarla ese punto ceremonioso en un eventito así 15 minutitos en tele bien montado bien producido bien empaquetaditos cuando Televisión Española quiere que se hable del Benidorfest entiendo que sea esto este acto de presentación de estas cosas las canciones las canciones la rueda de prensa de los presentadores la rueda de prensa de los presentadores porque sabemos la deriva que ha cogido Televisión Española en el tema de comunicación respecto a cosas de los diferentes festivales entonces pues es que va a ser así sí pero yo creo que más que no es tanto el hecho de que los separen sino que un poquito más de la parte de producción de la presentación pero bueno oye en fin que el primer pasito está dado desde el punto de vista de que le han hecho el evento como tal que era una cosa que sí que se se reclamaba el darle un poquito de darillo a este tema en fin chavales que ya vamos a cerrar aquí os despido a todos rápido y no va a haber despedidas de tal largas Dani Fernández te echamos mucho de menos que lo sepas hasta la próxima a ver cuándo es hasta dentro del año al año que viene nos vemos Carlos Pesta Román Johnny Peón Susio Bailén María Eferrodez Juan Mateo Ador Escalante muchas gracias a todos por haber estado aquí que hemos estado casi la familia al completo a todos los que habéis estado aguantando las casi tres horas de directo que os creo muchísimo y que un besito para todos ustedes y que ya saben de parte de ese video que si tres horas hija de parte de ese video de Miguel Heras como dirían en Montenegro 2015 Adiós